Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya, la palabra es el fuerte e impenetable Aleluya, gloria a Dios ¿Puede pasar nuestro hermano Jonathan? Gloria a Dios Señor Jesús, estamos agradecidos por este día que nos has conseguido estar nuevamente aquí, Padre Sabiendo, Padre Celestial, que ese es el único medio, Señor Que nos has provisto en esta hora para vencer, Señor Para derrotar al enemigo en cada área de nuestra vida, Señor Como dice en tu palabra, Señor La fuerza no está en nosotros, Señor Porque los habitantes de Jerusalén en esta hora tienen su fuerza No en ellos mismos, Señor Sino en Jehová de los ejércitos, Señor Y en este día, eso es tu palabra, Señor En este día en donde el enemigo ha derrotado a todo el mundo, Señor A todas las escuelas, a todos los colegios Y ha corrompido a tantas personas por cuanto no tienen la palabra, Señor Pero sabemos que con nuestra capacidad no lo podemos derrotar Pero por tu palabra, Señor Que esa es nuestra fuerza en esta hora, Señor Para sacar a Satanás fuera de escena de nuestras vidas, Señor Y tener una liberación total, Señor Eso es lo que has provisto en esta hora Y estamos agradecidos por ese medio, Señor Que nos has traído Te agradecemos por todo y también te pedimos por este servicio, Señor Que te des bendiciendo los cánticos, Señor En las alabanzas, Señor Y nos encomendamos en tus manos Y te entregamos este servicio En tu nombre santo de Señor Jesucristo Amén Gloria al Señor Gloria al Señor Aleluya Pueden tomar asiento, hermanos, por favor Un momento Nuestro hermano Marquitos Gloria a Dios Dios le bendiga, hermanos Les quería compartir Salmos 100 Cantad alegres a Dios Habitantes de toda la tierra Servid a Jehová con alegría Venid ante su presencia con regocijo Reconoced que Jehová es Dios Él nos hizo Y no nosotros a nosotros mismos Pueblos suyos somos Y ovejas de su prado Entrad por sus puertas con acción de gracia Por sus santos con alabanza Alabadle, bendecid su nombre Porque Jehová es bueno Para siempre su misericordia Y su verdad Por todas las generaciones Amén Aleluya Tenemos que alabarle a Él Porque Él es bueno Y para siempre su misericordia Gloria a Dios La novia está marchando otra vez Como en la primera novia de Pentecostés Porque solo en ella está la plenitud de Dios Pues ella y la palabra son uno Gloria a Dios ¿Puede pasar nuestra hermana Amelia? Dios les bendiga hermanos Quisiera compartirles el mensaje Dolores de Parto Del año 65 Párrafo 210 Y yo vi ese montón de prostitutas Pasando de esa manera Todas vestidas de esa manera Y se llamaba La iglesia de la señorita De los Estados Unidos de América Yo casi me desmayé 211 Entonces directamente Yo oí esa música muy dulce Venir otra vez Y ahí venía esa misma noviecita Pasando otra vez Él dijo A pesar de eso Esto es lo que sale Y cuando ella pasó Ella era exactamente Como la primera Que había pasado Caminando al compás De la música De la palabra de Dios Marchando mientras pasaba Y cuando yo la vi Me quedé allí Con ambas manos levantadas Llorando de esa manera Cuando yo volví en sí Yo estaba parado afuera En mi porche Mirando a lo largo del campo 212 ¿Qué? Ella debe ser la misma novia La misma clase Formada de la misma clase De material Que ella era en el principio Y regresaría Los corazones De los hijos A los padres Regresar al mensaje Pentecostés original Palabra por palabra Hermanos Estamos aquí Dios les bendiga ¡Gracias! 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 Dios le dio una visión al profeta De la novia De la novia pasando otra vez Como la primera novia De Pentecostés La novia está marchando otra vez Como la novia está marchando otra vez Como la primera novia De Pentecostés En ella está la plenitud Del poder de Dios Pues ella y la palabra No son La novia está marchando otra vez Como la primera novia De Pentecostés En ella está la plenitud Del poder de Dios Pues ella y la palabra No son ¡Gracias! 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 Sin temor hacia el encuentro Con nuestro Señor La novia está marchando Otra vez Como la primera novia De Pentecostés En ella está la plenitud Del poder de Dios Pues ella y la palabra Uno solo La novia está marchando Otra vez Como la primera novia De Pentecostés En ella está la plenitud Del poder de Dios Pues ella y la palabra Uno solo Dios le dio una visión Al profeta De la novia Pasando otra vez Como la primera novia De Pentecostés La novia está marchando Otra vez Dios le dio una visión Al profeta De la novia Pasando otra vez Como la primera novia De Pentecostés La novia está marchando Otra vez La novia está marchando La novia está marchando Otra vez Como la primera novia De Pentecostés En ella está la plenitud El poder de Dios De la novia está marchando De la novia está marchando Otra vez De Pentecostés De Pentecostés De Pentecostés De Pentecostés En ella está la plenitud Del poder de Dios Pues ella y la palabra Uno solo ¡Gracias! ¡Gracias! Pocahontas Cuando él salió de Egipto, guiados por el Señor, ellos usaron el mar rojo con el gran poder de Dios. Y María tomó el pandero y danzaba con gran perforo. Porque a todos los suertes vivíos, el Señor los resurgió. Cuando él salió de Egipto, guiados por el Señor, ellos usaron el mar rojo con el gran poder de Dios. Y María tomó el pandero y danzaba con gran perforo. Porque a todos los enemigos, el Señor los resurgió. Y el tercer éxodo, Dios más atraído por liberación. Donde vio un ángel que no se vio, al cual sus palabras indicó. Y Dios nos ha dado su gratitud, porque la victoria que nos da. Sobre el hielo hombre y su alfimés, para reflejarnos solo a él. Y Dios nos ha dado su gratitud, porque la victoria que nos da. Sobre el hielo hombre y su alfimés, para reflejarnos solo a él. Sobre el hielo hombre y su alfimés, para reflejarnos solo a él. Sobre el hielo hombre y su alfimés, para reflejarnos solo a él. Cuando traerles al hielo de Egipto, guiados por el Señor, ellos usaron el mar rojo con el gran poder de Dios. Hoy María tomó pandero y danzaba con gran fervor Porque a todos sus enemigos el Señor los destruyó Cuando la ley salió del escrito, guiados por el Señor Ellos cruzaron el mar rojo por el día, poder de Dios Hoy María tomó pandero y danzaba con gran fervor Porque a todos sus enemigos el Señor los destruyó Y en el retenedor, en el retenedor, en el retenedor, la ley salió liberación Por medio del ángel que nos envió, al cual con palabras y dijo Hoy voy solando en altitud, porque la pistola que nos da Sobre mi nombre y suave mi vez, para reflejarlo sola a Él Y solando en altitud, porque la pistola que nos da Sobre mi nombre y suave mi vez, para reflejarlo sola a Él Y solando en altitud, porque la pistola que nos da Sobre mi nombre y suave mi vez, para reflejarlo sola a Él Y solando en altitud, porque la pistola que nos da Sobre mi nombre y suave mi vez, para reflejarlo sola a Él Y solando en altitud, porque la pistola que nos da Sobre mi nombre y suave mi vez, para reflejarlo sola a Él Y solando en altitud, porque la pistola que nos da Aleluya, gloria a Dios ¿Pueden tomar asiento hermanos? Gloria a Dios Estamos en la batalla final en esta hora Aleluya La batalla jamás grande, jamás peleada Gloria a Dios ¿Las niñas pueden pasar? La batalla final ¿Las niñas pueden pasar? ¿Las niñas pueden pasar? El pozo del abismo ha sido abierto El infierno ha salido a la punta Después de las fiestas de 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 la punta El pozo del abismo ha sido abierto El infierno ha salido a la punta Después de las fiestas de la punta Después de las fiestas de la punta ¡Gracias! Música 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 Por donde quiera que va, hoy nosotros cruzaremos En Jorah, la clave no era donde viva, será el hacha Hoy más fuerte que en un sueño, seguimos años menos Por donde quiera que va Apocalipsis, ese cielo ha descendido Apocalipsis, el infierno ha descendido Es la batalla final, Miguel y sus ángeles Contra el dragón y sus ángeles Apocalipsis, ese cielo ha descendido Apocalipsis, el infierno ha descendido Es la batalla final, Miguel y sus ángeles Contra el dragón y sus ángeles Este trueno ha emitido por la trompeta de jude León ha cortado, es el reino de la tierra Portada y mario Poniendo fin, alegre de Satanás Poniendo fin, alegre de Satanás Poniendo fin ¡Aleven de Satanás! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Poniendo fin al edén de Satanás ¡Tomen asiento hermanos! ¡Un momento! ¡Gloria a Dios! Voy a invitar al hermano Clemente Si nos acompaña en esta alabanza Nuestro hermano Manuel también Y el hermano Rodri Ya ha salido el sol Es el poder de su palabra que vivifica ¡Aleluya! El poder dinámico que vivifica esa mecánica ¡Aleluya! El poder dinámico que vivifica sesiones ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! El poder dinámico que vivifica La Palabra de Dios 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 Amén. 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 Números capítulo 22. Dice el versículo 7, cuando Balak envía a sus mensajeros a Balán, en el versículo 7, fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián, con las dádivas de adivinación en su mano. Y llegaron a Balán y le dijeron las palabras de Balak. Él les dijo, reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová, me hablaré. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balán. Vino Dios a Balán y le dijo, ¿qué varones son esos que están contigo? Balán respondió a Dios, Balak, hijo de Sipor, rey de Moab, ha enviado a decirme aquí, este pueblo, que ha salido de Egipto, que cubre la paz de la tierra. Buen pues ahora, maldíceme, quizás podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balán, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Vamos a orar un momento. Señor Jesucristo, queremos agradecerte en esta hora, tu amor, tu bondad, Señor, para permitir que podamos estar reunidos, Señor, en este lugar. Te agradecemos por la fuerza para ello, por el ánimo, la disposición de cada uno de los hermanos, y también los que están presentes a través de la transmisión. Cada uno disponiendo su tiempo con respecto, Señor, a poder agradarte a ti, considerándote a ti, Señor. Entonces, cuando esas cosas ocurren, tú respondes a ese tipo de actitud, y ninguno puede irse, Señor, sin que tu gracia no la alcance. Por lo tanto, gracias por todo ello, Señor. Señor, ahora vamos a acercarnos a tu palabra. Que podamos, Señor, acercarnos en sinceridad y con el entendimiento, somos nosotros los que estamos necesitados de esa gran medicina, de esa gran sanidad real, Señor, en todo nuestro ser. Y que podamos, Señor, prestar la instrucción del gran médico para saber, Señor, las cosas que nos conviene, Señor, entender que deben permanecer o que deben salir fuera de escena de nuestra vida. Con gran expectativa, Señor, de que cada hermano, cada creyente sea bendecido en gran manera. Vamos a tomar este tiempo muy agradecido por todo, en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Dios lo bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, vamos a continuar con este tema. No estamos viendo la doctrina de Balán, de este tema general. Toma el librito y cómelo. Es la parte 102. Y estábamos viendo cómo es que aquí en Apocalipsis son años y años después de que Balán existió. Años y años después, viene a escena Juan y cuando escribe en Apocalipsis, dice, tienes la doctrina de Balán en la iglesia. Entonces, ¿de qué se trata el profeta? Para explicar esto, dice, para saber de lo que se trata, vamos a ir allá a número 22, para saber de lo que está hablando la palabra de Dios. Leímos eso. Entonces, cuando nosotros vamos allá, nos damos cuenta que era una unción, una unción que viene al principio a la iglesia, que Dios la llamó Nicolaita, una unción Nicolaita, y empezó a filtrarse dentro del pueblo de Dios para quitar tres cosas, su deseo, su pasión por conocer la palabra de Dios, su deseo ferviente de honrarlo a él y su lloro de avanzar más en el liderazgo del Espíritu Santo. Porque de esa manera, entonces ya podía seguir sumando a ello. Entonces, cuando el creyente entró en esa condición, se activó en el pueblo de Dios un interés en uno mismo y un desinterés en los demás. Entonces, y ahora nosotros vivimos en ese mundo. Nosotros vivimos en ese mundo que nos parece normal, nos parece digno, nos parece correcto y nos parece lo mejor. Vivimos en un mundo donde nada está bien, la forma de enfocar las cosas, la forma de prestar atención. Pero nosotros vivimos contentos porque pensamos que así es y lo administramos así, nuestro mundo. Porque la única manera de que el Hijo de Dios vuelva a esa condición allá, ¿de dónde cayó? Cayó del pensamiento donde el hombre nunca vivía pensando en sí mismo. El verdadero hombre que Dios creó, Dios lo mostró como es en Cristo. Cristo era el original, Cristo era el verdadero hombre. Y esa es la nueva raza de a todos aquellos que eran allá. Cristo tenía el sentir correcto, el pensar correcto, el actuar correcto. Y luego, ¿usted se da cuenta que eso se proyectó a Pablo? Pablo empezaba a decir, yo por mí tengo muchas cosas, pero no considero solo lo mío, sino considero el pueblo de Dios. Entonces, él empezaba a aconsejar a la gente que opere en aquello que edifica al pueblo de Dios. Entonces, cuando miramos aquí podemos ver el origen, cuál es lo original, cuál es lo verdadero. Porque nosotros vivimos en un mundo donde cuando nos acercamos a la palabra de Dios en sinceridad, va a mostrarnos que no está bien nada. Aunque parece muy bueno y correcto. Y es ahí donde la religión no va a alcanzar, es ahí donde la explicación humana no va a alcanzar, es ahí donde ve usted un consejo humano no va a alcanzar. Ahí donde se requiere revelación, donde se requiere la instrucción del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde nos parece digno estas cosas que nosotros vivimos. Porque nosotros estamos viviendo en un mundo donde solamente pensamos en nuestro propio bienestar y pensando que de esa manera nos va a ir bien. Así, por eso es que en este mundo no le va bien. Porque todo el mundo busca y trabaja y se esfuerza solamente en su mente teniendo entendido las necesidades de él. Teniendo entendido, ve usted, todo de él. Y de esa manera se ata. Porque cuando el hombre fue creado, ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos el propósito original por el cual las cosas van bien? Mire al primero, el original, el que no recibió nada de contaminación, Jesucristo. Era la forma original de todo ser humano. De todo ser humano. Por eso que él no podía ser vencido, no podía ser derrotado por nada. No había quien lo pueda hacer frente. Porque él no fue jalado a ningún lado, ni a derecha ni a izquierda, en contra de la palabra de Dios. Él tenía la forma original de un hijo de Dios, el propósito original de Dios para el ser humano. Él es el punto clave de eso. Entonces, por eso la Biblia no da datos cuando el enemigo metió sus ideas en el ser humano. Entonces, cuando nosotros entramos en la palabra de Dios, el profeta dice, está bien, podemos empezar con una fe mental. Pero el objetivo es ir al mundo de la revelación. En el mundo de la revelación, definitivamente, sus ojos se abren completamente. Su entendimiento se abre. Y la única manera de ir adelante, usted entiende que hay un trabajo, pero que ya no va, no hay tiempo ni para descansar, para trabajar con uno mismo. Fuera de eso, nada más estamos pensando, uy, qué bueno, somos tremendos y hemos hecho esto, lo otro. Y bueno, el de ya tierrado, el de ya, el de ya. Pero cuando la revelación viene a nosotros, entonces se acabó la ociosidad en la labor del cristianismo. Cada creyente va a estar trabajando arduamente en la realidad de traer a ese una casa para el Señor, la cual es su propia vida. Entonces, todos tenemos la misma posibilidad, todos tenemos la misma opción. Y todos, para todos están disponibles los mismos recursos. Entonces, el único problema es que la ignorancia de saber cómo administrar nuestra vida, nuestra jornada aquí en la tierra. Entonces, cuando nosotros miramos aquí, vamos a hallar en la Biblia este tipo de unción, porque es una unción que definitivamente ya empezó a hacerse una doctrina y se establece en la iglesia, ¿no? Y empezó a predicarse estas cosas ya. Pero es una unción que vino para empezar a golpear de una manera sutil el entendimiento del ser humano. Por lo tanto, produjo como resultado una actitud. Y hoy vivimos en un mundo así, y es normal, ¿no? Vivimos, hermano, tienes que preocuparte por tu casa, por tu esposa, por tus hijos. Normal parece eso, ¿no? Y parece digno, muy digno parece. Tienes que preocuparte por tu propia vida, por tus propios hijos. Y parece muy digno, pero cuando usted va a la Biblia, usted va a darse cuenta que eso le atará para siempre. Que esa es la razón por la que nos pasa lo que nos pasa. Esa es la razón por la que nos pasa lo que nos pasa. Porque hemos entrado al mundo del egoísmo sin saberlo. Hemos entrado al mundo de las cadenas que atan al ser humano y no le permiten, en vez de usted, disfrutar la realidad de la libertad por la cual Cristo pagó. Por cuanto sale de una religión, sale de lo físico, pero no trabaja para salir dentro de él, y de su mundo interior, de su mundo, de usted, invisible. Lo cual es el mundo que hemos sido asumidos, el mundo de Babilonia. Cuando nosotros leemos aquí en Apocalipsis capítulo 18, la Biblia muestra que la voz final que él hará es para sacar a su pueblo de esta condición. Decía Apocalipsis 18, Después de esto, vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con gran voz potente, diciendo, Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios. Observe, habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino, del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Oí otra voz del cielo, y decía, salí de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Ahora, estos son datos poderosos. Cuando el sistema de Babilonia está en escena, ¿se da cuenta? Vuelvo a leer otra vez. El versículo 2 dice, clamó con voz potente, diciendo, ha caído, ha caído la gran Babilonia, se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave suce y aborrecible. Cuando está esta presencia de demonios, cuando está esta presencia de seres sobrenaturales, ¿qué pasa? Entonces toma lugar este sistema de vida, este sistema de cómo suceden las cosas. Todas las naciones han bebido del furor de su fornicación. ¿Y cuál es el resultado? Los reyes de la tierra, que han fornicado con ella, los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Entonces, cuando toma lugar este sistema de demonios, entonces nada más, la persona trabaja y los que obtienen los logros son aquellos que tienen influencia y poder sobre los demás, los reyes de la tierra, los reyes de las naciones, los hombres poderosos, todos ellos nomás empezaron, dice, a apropiarse de todos los recursos. Ese es el sistema de Babilonia. Hacia egoísta, al que tiene la posibilidad, ve usted, de gobernar, de adquirir cosas, de emprender cosas, lo hace egoísta y no piensa en nadie más que en él. Cuando Babilonia está en una vida, así nos mantiene a nosotros. Cuando Babilonia está reinando en una vida, simplemente él tiene proyectos para él. Su pensamiento, sus deseos, todo está lleno para él. Su mundo interior, nada más piensa él. El resultado de sus actos solamente es el resultado de las cosas en las que él vive pensando, deseando, proyectándose. Ese es el mundo en el que hemos caído. Ese es el mundo de hoy. Donde encontramos, ve usted, gente con riqueza, pues, impresionante y gente también con pobreza extrema. Encontramos todas esas cosas. Encontramos término medio. Encontramos de todo. En el sistema de Babilonia es así. Pero en el sistema de Dios, dice la Biblia, que todos estaban en la misma condición. Todos disfrutaban, todos bien, todos avanzaban. ¿No? Ese es Génesis 11. Sí, es Génesis 11. Entonces, pero ¿por qué las cosas son así? Nosotros empezaríamos a culpar humanamente si nos seguimos en Babilonia. Entonces, ¿qué hacen en el sistema de Babilonia? Le culpan, ve usted, los pobres culpan la situación de su desgracia a los ricos. ¿No? A los capitalistas culpan a esto. Cada uno culpa al otro y eso es lo que el diablo quiere. Porque la culpa de que la persona entre a esa condición no es ninguna situación afuera. Solo es adentro de él. Es que las cosas afuera, porque hay leyes, como tú quieres que suceda a los demás, ¿ve? Te va a suceder a ti. Cuando entonces el ser humano, ¿por qué entra en pobreza extrema? ¿Por qué entra allá afuera en el mundo? Ve usted, miremos un poco. ¿Por qué entra en tanta pobreza? Porque el ser humano, ve usted, al ver que otro avanza, ¿no? Y como él no avanza, entonces viene la unción y le dice, ve, ten cólera contra eso, ten envidia. Deseale lo peor, deseale que un día se acabe su carro, deseale que un día se acabe su empresa, deseale que un día no se acabe esto. Entonces él vive deseando eso, sin darse cuenta que hay una ley, que todo lo que él desea a los demás se le vuelve a él. Se le vuelve a él. Entonces, ¿qué es? ¿Por qué es la condición así? ¿Por qué la gente entra a esa condición? ¿Por cuánto? Ellos no tienen ningún buen deseo para los demás. En la área en la que ellos, ve usted, son malos con los demás, en esa área les pasa lo malo a ellos. Esa es la Biblia. Esa es la Biblia. ¿Sí? Pero la gente piensa que para salir, pues hay que acabar, no, los comunistas vienen y dicen, hay que acabar con los millonarios, hay que repartir el dinero a todos. Lo reparten, como no han pagado, no han trabajado por ello, rapidito se les va. ¿Sí? Una de las peores desgracias que le puede pasar a alguien es recibir algo fácil. Algo por lo cual él no trabajó por ello. ¿Sí? Porque no lo va a valorar. Por eso en el sistema de Dios dice, yo te doy todo, pero eso sí trabaja por ello. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, la solución es que el ser humano logre operar dentro de él sus deseos, su pensamiento, su entendimiento con respecto a su prójimo. Por eso el mundo entró así. ¿Por qué? Porque en el sistema de Babilonia se empezó de esa manera. Satanás buscaba cómo tener al hombre atrapado, cómo poder destruir al ser humano y sabía que él no lo puede hacer nada contra el ser humano. ¿Se da cuenta que ni Dios puede irse contra el ser humano? Le dijo al joven rico, sígueme, y lo amó y quería que le siga. Y no, él no quiso. Pero hay leyes. Por eso Dios viene y lo advierte en su palabra. Si tú caminas por acá, mira lo que te va a pasar. Y si tú caminas por acá, mira lo que te va a pasar. La Biblia es lo que enseña. En eso consiste el cristianismo, en enseñarle las consecuencias de sus acciones. Porque no hay ninguna acción que usted haga que no tenga sus resultados. Los resultados que tenemos simplemente es el resultado de nuestras acciones. No hay culpables afuera. Por eso cuando Jesús vino aquí a la tierra empezó a enseñar, no piensen que lo de afuera contamina al hombre, no piensen que la culpa para que les pase a ustedes lo que les pase está afuera. No piensen eso. solamente son ustedes. La situación que ustedes tienen es la que ustedes la han buscado por la que han trabajado. Yo no puedo culpar de mi cosecha, no puedo culpar a los vecinos, a los demás. Sí, pues yo cosecho bastante por la culpa de ustedes. No puedo culpar eso. Y no puede decir, no cosecho mucho porque ustedes cosechan bastante. No puedo culparlo porque cada uno va a cosechar aquello que cuidó, aquello que administró, aquello que, veo usted, invirtió su tiempo, su trabajo, de la manera que lo hizo. Eso va a cosechar. ¿Sí? Entonces cada uno de nosotros tenemos que aprender, ve usted, aprender a salir de la situación que estamos. ¿Cómo saldría el mundo de esa situación? Simplemente empezaría a mirar a su prójimo que no esté en su condición, que está en una poca condición mejor. Empezaría a mirar cómo él, ve usted, hace las cosas, cómo vive. Empezaría a examinar para él salir también. En vez de tenerlo envidia, empezaría a preguntarlo, ¿no? Oye, ¿cómo lo haces? ¿Cómo piensas tú? ¿No? No diría, ve usted, a decirle hoy, mira, eres malo, eres millonario y no me das nada, ¿no? Así piensa la gente. Millonarios y no dan nada solo para ellos. Es que trabajaron, pues, que es cosa de ellos, ¿no? ¿Ve? Y les va bien, entonces, en esta tierra, ¿ve? Pero, usted se da cuenta en otras áreas en las que unos son buenos, en otras áreas son malísimos. Unos son buenos en ganar dinero, pero no son malísimos en administrar su hogar. Pueden administrar a sus hijos, pueden administrar sus deseos, sus vicios, y toda esa cosa. No lo pueden controlar. Entonces, no en todo, en el mundo, no en todo son buenos, pero en la vida cristiana Dios nos llama a administrar correctamente en todo. A hacer una administración correcta. ¿Sí? Pero en aquella situación que usted está mal, usted puede saber quién está bien en esa situación, ¿no? De repente, si se trata que esa persona, vea usted, es buen trabajador, es fuerte, saludable, en esa situación lo consultaría como lo hace, ¿no? Pero, tal vez en la otra que es mal, ahí no, gracias tu consejo, ahí no, ahí no le digas nada, porque ahí sé que no te va bien, ¿sí? Ahí no te va bien. Pero a veces queremos que ese que le va bien a una cosa, ya, es ley, lo que él dice para todo. Ese es un error. Y hay que saber, nada más en dónde sacar provecho de usted, en dónde poder sacar beneficios del compañerismo o de la influencia de los demás. Entonces, cuando miramos aquí, en la Biblia nos damos cuenta que Isaías miró cómo es que el rey consultaba en todo para Dios, pero este no, solamente por esa, por esa actitud que el rey tenía, pues él consideró que el rey está bien en todo, ya, vea usted, empezó a reposar en eso, pero uno tiene que examinar en qué área la persona le va bien. Por ejemplo, cuando usted dice, oye, quiero un dibujo, fulano es bueno en dibujo, voy ahí, ¿no? Y hoy estoy en un problema de matemática, fulano es bueno en dibujo, voy que me haga el problema de matemática. ¿Se da cuenta? No, no es así. Pero, en esta tierra, así es lo que sucede y en Babilonia se establece eso, se establece eso. Entonces, la persona tiene éxito en muchas cosas, tiene éxito en lo natural, miremos ahí afuera en el mundo, algunos nada más buscan el éxito en lo económico y ahí tienen y no buscan el éxito, ve usted, en familia, como familia, no buscan el éxito, ve usted, en su salud, no buscan el éxito en otras cosas, pues en las otras cosas no lo hayan. ¿Por qué? Porque nada más se volvieron diligentes y empezaron a investigar cómo lograr esas cosas, pero no empezaron a examinar y cómo lograr lo demás, se detienen, ese es el problema, que en Babilonia pequeños logros nos detienen, nos hacen ya sentirnos realizados, ¿no? Sentirnos reposados. Entonces, yo tengo que entender, hay gente que tiene cosas aquí y yo puedo aprender de ellos, pero hay cosas que el otro tiene y puedo aprender de él. ¿Por qué? ¿Ve? Pero lo que pasa, lo que pasa aquí en la tierra es que el sistema que empezó con Caín, el sistema de odio, de envidia, de egoísmo, en vez de aprender, en vez de a Caín ir a aprender, oye Abel, oye, mira cómo le pegaste y yo se me pasó, no entendí cómo y tú agradaste a Dios, pero qué tremendo, tengo la posibilidad de agradarlo yo también, enséñame cómo lo haces, dame todos los detalles, voy a botar mis cosas que yo pensé que estaban bien, ¿no? Pero voy a hacerlo, si sé que te va bien yo también quiero eso, sí, quiero que me enseñes y no lo hubiese negado esa enseñanza, es más Dios quería que él tomara ya de Abel, no revelame a mí, revelame, no pero ya lo di Abel, ya no tienes por qué, ve Dios, una de las cosas que al ser humano lo traen a su condición es la soberbia, porque en vez de reaccionar con una actitud correcta a su prójimo por las cosas que él avanza, reacciona con envidia, con egoísmo, con celo, sin darse cuenta que esas cosas a él lo aplastan más de lo que ya está, ¿sí? Entonces encontramos un mundo donde completamente hay movimientos contra los que tienen dinero y los que tienen dinero dicen hay que cuidarse, pongan ejército y compran ejército y compran esto contra los pobres que son el problema y cada uno cuidándose del otro, eso les hace personas no realizadas completamente con éxito en una que otra cosa pero no un éxito total en sus vidas como seres humanos, ¿por qué? en unas cosas avanzan y en otras cosas no, ¿por qué? porque son convencidos que su problema es el prójimo, ¿se da cuenta? pero una persona que se libera de eso oh hermano simplemente va a seguir ascendiendo, no va a detenerse entonces cuando nosotros miramos aquí este sistema de Babilonia es así unos bien, otros mal pero luego dice el versículo 4 oí otra voz del cielo que decía salí de ella pueblo mío para que no seáis partícipes de sus pecados y quienes recibáis de sus plagas Dios dice ese sistema yo lo voy a desaparecer ese sistema yo voy a voy a desatar el juicio ¿por qué? porque esa no es la forma en la que Dios dejó que el ser humano viva y cuando el ser humano caminó por ahí simplemente Dios está obligado a abrir la llave de los juicios ah pero rico en misericordia dice pueblo mío mira has sido engañado estás metido ahí sal de ahí a uno dice ya me salgo de la iglesia ya me salgo de la iglesia de acá hermano Babilonia es un misterio Babilonia empezó a trabajar ¿dónde? no empezó a trabajar afuera la ciudad de Babilonia para que usted sepa no empezó física la ciudad física fue el resultado de lo que empezó en la mente porque todas las cosas físicas primero tienen que estar en la mente de alguien los carros primero están en la mente de alguien ¿se da cuenta? cuando alguien quiere mejorar sus diseños y no les da su mente contratan un diseñador y ese empieza en su mente a fabricar ciertos modelos y ciertas cosas y luego lo presenta y lo terminan materializando ¿no? entonces eso empezó en la mente de Kurs en la mente de de Kam en la mente de Nimrod se sembró esas cosas y ellos empezaron a prepararse y a volverse expertos ¿pero para qué? para sacar provecho y ve usted vivir al costo de los demás eso es lo que pasa eso es el pensamiento que ocurre el ser humano está así el ser humano no dice yo voy a cambiar mi situación trabajando no el ser humano dice que ojalá por ahí alguien se le perdiera unos cuantos miles de dólares para yo encontrarlo solamente con el mal deseo no me vive si como tuviera y todavía lo llaman como tuviera suerte de encontrarme algo sin darse cuenta está diciendo que otro lo pierda y por eso sigue en esa condición terrible si por eso que no hay un cambio pero usted puede salir si usted pensara pues no quiero yo salir de mi condición así de fácil yo quiero trabajar por ello solamente yo necesito Dios que me enseñes como administrar bien mi tiempo mi entendimiento todo aquello para que me saque de esta condición no habría persona que se quede en cualquier condición pero el problema nada más estamos pensando como un golpe de suerte nada más o tal vez la lotería o algo o si no voy al ídolo a pedirle esto así es como decía alguien vivimos en un mundo sobre todo en Sudamérica la gente ha sido ungido por una unción que solamente dice esperan que un milagro les cambie la vida nada más que en algún día algo Dios Dios me haga un milagro la virgencita me haga un milagro fulano me haga un milagro y eso cambiará mi vida no están dispuestos ellos no entienden que su vida viene por trabajar ellos ellos no entienden que su vida viene por cambiar ellos así es en la vida cristiana algún día Dios hará un super milagro y mi mente cambiará mis deseos cambiarán se da cuenta la gente se vuelve una mente de milagros nada más no, no dijo que es una gente de buscadora de señales pero cuando la Biblia enseña eso dice muy bien el más grande milagro es que tú empiezas a trabajar por el cambio de tu vida se da cuenta Pablo empezó a decir eso en Romanos 12 transformaos vosotros mismos por la renovación de vuestro entendimiento Dios viene cambia que nuestro entendimiento y nos pone a trabajar Dios no es tolerante de tanta ociosidad de pereza ve usted de holgazanería y todas esas cosas no, no, no Dios quiere gente dirigente como la hormiga por eso puso la hormiga Salomón y la hormiga no solo trabaja para el día nomás para el día se va y come y vuelve a su casa no, la hormiga capta que viene el invierno y no va a haber comida empieza a trabajar para que en el futuro no tenga problemas así hace la hormiga y así hace la mujer virtuosa la mujer virtuosa dice en Proverio 31 que ella se ríe de el porvenir porque se apercibe para ello sabe que viene el infierno se apercibe para ello con el alimento y con la ropa para ello sabe que viene tras problemas se apercibe para ello y el creyente oh hermano es tipificado en esa realidad en esa situación somos llamados a salir de ese sistema entonces cuando nosotros nunca saldremos mientras nosotros no hallamos el culpable de nuestra situación automáticamente usted tiene que decir ¿quién es el culpable de que yo esté en esta situación? ¿no? si usted lo considera una situación súper súper debiera buscar quién es el culpable para premiarlo ¿no? o para agradecerle pues de mi súper situación si usted está súper satisfecho ¿no? y piensa que ella llegó a la meta y si no está satisfecho debiera investigar ¿y quién es el culpable de mi condición en la que yo estoy? ¿sí? porque hay muchas muchas realidades cuando la gente se da cuenta cuando son físicas o son situaciones adversas es porque uno no quiere prestar atención cuando las situaciones ya empiezan a ser físicas es porque uno no quiere prestar atención ¿ve? por solo por la palabra o solo por revelación a nuestra condición entonces Dios rico en misericordia permite que crezcan los problemas y se materialicen y se hagan físicos para que de esa manera prestemos atención ¿acaso no dice la Biblia eso? ¿acaso no se le dijo eso a Job? Dios habla de diferentes maneras muchas veces dijo Dios habla hasta ustedes lo ponen en una cama en un hospital en tanta situación para que él empiece a recapacitar ¿ve? que las cosas no están bien ¿sí? porque acaso no dijo el profeta el diablo no se puede poner un pie encima mientras tú no hayas desagradado a Dios mientras tú no le hayas dado credibilidad al enemigo entonces hermanos por eso el profeta dice cuando nosotros miramos en la palabra de Dios ciertas cosas y cometemos el error de buscar el condensar el culpable y buscamos por todo lado afuera ¿no? y la inspiración llueve para decirnos candidatos posibles de la culpa de nuestra situación una inspiración que ya vino y dice fulano 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 si no fulano fulano y tenemos cantidad de culpables y uno se reposa que bien soy víctima de todos malvados ¿no? y de esa manera más me hundo porque empiezo a calumniar algo que no es así por eso cuando vino un mensaje vino el profeta cuando el mensaje vino para enseñarnos estas cosas y en ello vamos a ver como el profeta empieza a mostrarnos aquí ese es cuando el profeta predica los sellos antes del primer sello predica la revelación o la brecha entre las siete edades y los siete sellos y ahí es donde el profeta empieza a darnos estos datos que tremendo es cuando la persona hay con un tendimiento hay un culpable de mi situación hay un culpable de que no avance y si hay que alguien avance también hay alguien que lo puede hacer eso entonces aquí dicen en el párrafo 74 en el párrafo 74 de este mensaje la brecha entre las siete edades y los siete sellos el párrafo 74 dice así ustedes me han oído decir algunos dicen el diablo me hizo ser ese ¿no? entonces cuando ya no hay el culpable y se afuera lo he hecho la culpa al diablo pues hermano entonces miramos como pasó las siete edades de la iglesia es una gran desgracia pero eso fue porque la palabra de Dios no estaba en escena o si y cuando la palabra de Dios no esté en escena ¿quién lo va a proteger? si la palabra de Dios es el fuerte e impenetrable entonces no lo anhelaban no lo decían pero en este día Dios envió un mensajero que quería toda la palabra quería cada verdad pero que salga de la palabra de Dios eso nos trae un beneficio a nosotros si nosotros tomamos esa misma realidad entonces ¿qué es? nosotros podemos echar la culpa a Roma usted a Roma podemos echar la culpa a todos pero aquí dice al último que ya no puede defenderse pues usted me va a decir que algunos dicen el diablo me hizo hacer esto no no el diablo no lo hizo usted simplemente no está sellado adentro porque cuando usted está sellado adentro él queda sellado afuera ¿se da cuenta? él queda sellado por el diablo cumple usted su papel siempre y cuando nosotros estemos fuera de Cristo mientras nosotros rechacemos las cosas de Dios recién él puede operar ¿se da cuenta que no podía ni siquiera ir a engañar a Acab? no podía tenía que pedir permiso a Dios si el señor autorice me va a engañar a Acab porque Acab rechaza a Elías pero vamos a darle más oportunidad y volvió a rechazar a Elías digamos la oportunidad y los demonios insistían ahí y luego dijeron mira no quiere saber nada con Elías pero seguíamos dando oportunidad luego vino Micaías mira no quiere saber nada con Micaías lo corre hasta lo golpea bueno dijo entonces déjame darte la oportunidad a ver dime que vas a hacer voy a ir voy a hacer espíritu de mentira en la boca de todos los profetas le dijo está bien anda ¿por qué? el hombre buscaba buscaba ese mundo donde Satanás venga a obrar en él pero no es así de fácil tiene que luchar arduamente hasta abrir la puerta del infierno hacia su vida entonces cuando el infierno empezó a trabajar en él ¿a dónde lo llevó? a su destrucción a su muerte mientras Dios no lo soltaba él podía seguir siendo el rey aún haciendo malas cosas pero Dios dándole oportunidad dándole tiempo pero cuando él tanto suplicaba que era uno que me diga que estoy bien aunque esté mal Micaías no, no, ese no lo quiero no quería lo que le iba a hacer bien no quería lo que le iba a salvar la vida y quería y deseaba alguien que le diga que está bien cuando no estaba bien quería alguien que lo iba a llevar a su muerte y él no sabía lo que deseaba así vivimos nosotros con deseos que no sabemos que nos están llevando y nos están hundiendo a nuestra condición pensamientos ideas deseos entendimiento y actitudes que son lo que lo hundirán a usted por no saber administrar su mundo interior por eso que dice que es buscamos culpables oh hermano cuando el ser humano camina de esa manera entendiendo ninguno es culpable él se libera y dice mi prójimo no es culpable ni en Rod la unción que entró ni en Rod debe decir no, no hay que hacer guerra contra el de ella contra el de ella así está el mundo convencido que son los árabes que son los maobetanos que son esto que son lo otro que son los de ella hay que tener armas contra este armas contra este el mundo está así y el cristiano cree lo mismo solo que usa otras armas la crítica el odio el rencor el menosprecio el insulto el mal deseo solamente que estas armas son más poderosas que las otras porque así como ellos usan sus armas terminarán siendo aniquilados porque querían aniquilar a los demás y terminarán siendo aniquilados ellos mismos completamente no quedará ni raíz ni rama arma ajedón es el resultado del que el hombre se ha convencido que su prójimo debe morir cuando el hombre se convence que su prójimo debe morir pues entonces la tierra se vacía de ese tipo de habitantes que su prójimo es enemigo y cuando el creyente no se libera de que el único culpable ve usted es él de su situación no puede salir de su situación terminará siendo destruido entonces que es un creyente que hasta entienda ni siquiera el diablo es culpable no es el mundo no es la política no es la escasez no es el cambio climatológico no es lo demás solo hay un culpable uno mismo que no sabe administrar sus deseos correctamente su pensar su actuar y cuando él camina ya diagnosticando donde está la culpa empieza entonces a cuidarse de ese culpable pero fuera de eso me empiezo a cuidar del de allá del de allá de todo el mundo y menos del real culpable y empiezo a ser un acusador acaso la vida dice no levantarás faldo de testimonio contra tu prójimo y en eso vivimos levantando el testimonio contra todos contra los políticos al final hasta contra el diablo que ni se puede defender y él no quiere defenderse porque él sabe sigue me acusando porque él sabe que un día yo te voy a te voy a denunciar ante Dios por difamación porque ya vino el profeta para enseñarnos no digas así él no es culpable no es culpable pero en la mente rápido buscamos culpables abuera no dice el problema porque usted nunca ha sido cristiano nunca entró en Cristo usted simplemente no está sellado adentro porque cuando usted está sellado adentro el diablo queda sellado afuera y lo de afuera usted no tiene nada que ver con su vida afectará a los demás por eso David cuando caminaba de esa manera y Dios dijo es conforme a mi corazón porque David decía depende de mi las cosas porque si a mi lado diez mil se dejan derrotar es cosa de ellos si a mi otro lado mil es cosa de ellos la cosa es que yo decido no ser derrotado yo decido que a mi no llegan las cosas erradas y entonces empezó a buscar como lograr esa realidad ¿se da cuenta? si ven dice ahora usted salió usted salió a encontrarlo a él al diablo usted salió a buscarlo a él cuando usted busca culpables cuando usted se cree inocente y víctima es el mundo la peor condición en la que el ser humano puede caer tener compasión el mismo del mismo la autocompasión es la peor desgracia cuando empieza que terrible mi vida porque mi vida es así listo es terrible hermano es lo hondo más hondo que puede llegar una persona ¿si? considerarse víctima ¿no? porque a otros les va bien ¿si? cuando uno entra la autocompasión es como que es como que solito empezará tomar el cuchillo y ¿por qué me estas heridas? ¿por qué tengo que estar cortado? y él mismo cortándose ¿pero por qué este cuchillo me hiere? ¿no? entonces por eso el profeta dice aquí no usted salió a encontrarlo a él porque él no pudo entrar dentro de usted la única manera de entrar de entrar dentro de usted sería venir a través del mismo proceso por el cual usted pasó la única manera de que el diablo hiciera algo contra mí es que él se bautizara en el nombre de Jesucristo fuera santificado y fuera lleno del Espíritu Santo recién para poder encontrarse conmigo entonces ya no sería diablo pues por eso el profeta dice entonces ya no sería el diablo entonces sería su hermano ¿si? ha sido justificado santificado lleno del Espíritu Santo entonces ya no sería un diablo sería su hermano ¿eh? así que pueden ver él no lo hizo no, no usted llegó nada más hasta la frontera y se regresó codiciando las cosas del mundo ¿qué lo hace? dice tu codicia de lo que no te conviene porque mucha gente por eso Jesús dijo ¿por qué lava solo por fuera? lava el plato por dentro todas las cosas ve usted que nos pasan y todas las cosas que nos suceden simplemente somos nosotros por cuanto no no trabajamos por lavar nuestro pensamiento por lavar nuestro entendimiento una persona no puede estar quejándose allá oye ¿por qué sale la cizaña? mira yo sembré buenas plantas sembré cacao sembré café sembré esto ¿y por qué sale la mala hierba? para yo acabar con ella pues para yo mostrar de qué lado estoy de la planta correcta o de la cizaña no pero yo quisiera que nos salga muéstralo con tus hechos tus hechos muestran lo que quieres nuestros hechos muestran lo que queremos nuestras acciones muestran de qué lado estamos ¿si? entonces de esa manera funcionan las cosas entonces recuerde podemos ver en la palabra de Dios estas cosas que nos señalan salir de Babilonia aquí es Babilonia un sistema ¿dónde? Nimrod dice empezó a tener pensamientos cómo dominarlos cómo conquistarlos cómo huyó luchar contra ellos empezó a entrenarse en los artes de la guerra empezó a preocuparse en descubrir misterios y en albergar en pensamientos de cómo los conquisto de cómo los derroto de cómo los coloco más bajo que yo ¿se da cuenta? y así vive la persona la persona que nunca saldrá adelante es porque siempre para pensando ¿y cómo lo gano a fulano? ¿si? no puede ser pero si compró una bicicleta como yo compro una un poquito mejor que él me siento mal que tengo una mejor que yo esa persona está destinada nunca a salir de su condición porque hay una ley lo que quieres que los hombres hagan contigo haz tú con ellos y a eso es llamado cuando alguien entra ¿de qué se trata el balamismo? de acciones contra su prójimo ¿de qué se trata el nicolaísmo? de una indiferencia contra su prójimo de que no siente nada bueno contra su prójimo ¿de qué se trata el balamismo? de ve usted actitudes contra su prójimo de malos deseos no era no era oye balam ven agárralo a golpes no ven empieza lanza maldiciones lanza malos deseos nosotros vivimos a fulano ya va a ver ya cuando tenga hijos va y lo quiero ver empieza a lanzar maldiciones sin darse cuenta que todito se va a dar vuelta a él ¿si? cuando 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 Faraón dijo Moisés última vez que viene la próxima te mato tú lo has hablado le dijo tú llamaste la muerte tú la quieres lanzar para mí triste por ti se da la vuelta sobre ti sobre ti y tu pueblo ¿se da cuenta? esa es la cosa cuando dijeron hay que matar a José y a Caler muy bien dijo aquí van a morir ustedes ¿si? hay que apedrear a Moisés muy bien dijo la tierra se va a abrir y los va a tragar dadán coreitos doscientos príncipes hay que entender como el ser humano funciona el diablo quiere que el ser humano se mantenga ciego ciego al poder que tienen sus deseos al poder que tienen sus palabras al poder que tiene su entendimiento por lo tanto él lo administra ¿y qué deciría usted cuando alguien sale con su escopeta sale por la plaza en cada momentito dispara un disparo por ahí y el otro otro disparo por acá ¿qué haría usted? con esa persona está loco tiene un arma y no lo está administrando bien tiene que cuidarlo tiene que poner su seguro y tiene que saber donde disparar así es más peligroso que el arma son sus deseos son sus pensamientos porque eso trae como resultado las acciones malas o buenas afuera las cosas que usted desea o piensa y siente dentro de usted eso es la Biblia eso es la Biblia ¿por qué la persona ve usted va a vivir siempre miserable? puede que tenga éxito en una cosa no en las demás será un derrotado será un fracasado en las otras cosas así es en Babilonia unos tienen un éxito en alguna cosa en otras nada unos son buenos en matemática pero habla de literatura ni se entiende en su letra y otros tienen una letra impresionante en matemática no saben ni siquiera un poco de multiplicación ¿por qué? porque nada más en este mundo y en Babilonia uno se perfecciona en una sola cosa y se esfuerza en una sola cosa y eso tiene éxito y sabe solamente en esa con esa le da para vivir le alcanza para que pueda vivir aquí en la tierra pero para ir allá tenemos que cada rincón de nuestra vida hacer bien las cosas en el mundo de Dios se requiere más que ser experto en una sola cosa se requiere trabajar por una realidad total en nuestra vida ese es en el mundo de Dios entonces cuando nosotros miramos aquí podemos ver somos llamados a salir de Babilonia un mundo de demonios un mundo de diablos sobrenaturales como empezó con Nimrod como empezó preparándose entrenándose para qué para conquistar a los demás y qué pasó voy a leerles una vez más aquí este es el inicio donde nosotros tenemos que ver de ahí para de ese punto de este punto para allá es el mundo de Nimrod es su frontera de este punto para acá es el mundo de Dios y nosotros jamás vamos a tener éxito total en el mundo de Nimrod lo cual es Babilonia ¿por qué? ¿cuál es su destino? los juicios Dios dice ya los juicios vienen así es que salid de Babilonia para que no seáis partícipes de sus pecados ni reciba de sus juicios podemos ver entonces el párrafo 135 decía esto hablando de Gignus este historiador y nos dice esto acerca de de ese Dios quien fue conocido como Bel ¿no? ¿cómo es que el hombre llegó a ser ese Dios? Hermes o Mercurio etcétera dice por muchos por muchas edades los hombres vivían bajo el gobierno de joven no el joven romano ¿no? sino el Jehová de los hebreos quien fue antes de la historia romana escuche esto este es el punto clave sin ciudades sin ciudades y todos hablaban el mismo idioma sin ciudades sin naciones sin leyes sin ciudades ni leyes el párrafo 135 del la edad de Pérgamo que leímos ayer la edad de Pérgamo el párrafo 135 ¿no? o sea dice ¿cómo es que la historia ellos empezaron a rastrear la historia del ser humano siempre fue la inquietud ¿cuál es nuestra historia? y cuando ellos empezaron a irse a buscar esa historia empezaron a encontrar que no siempre el hombre vivió como vive sujeto a leyes del hombre y a ciudades ¿no? que por un tiempo dice el hombre después del diluvio estaba bajo el gobierno de Dios y bajo el gobierno de Dios no había el sistema de ciudades no había el sistema de leyes pero vivimos en un mundo usted dice no se puede vivir sin leyes pero hermano todo está bajo leyes y nos parece normal y es más nos parece vivir sin leyes nos parece ya ilegal ¿no? nos parece malo porque encontramos que el hombre no puede vivir sin leyes cuando entra al mundo de Babilonia pues tiene que hacerlo así si no ve usted se ha degradado tanto cuando el hombre entra bajo el dominio del hombre se desactiva todas sus capacidades que el hombre tiene se desactiva y ahí es incapaz ve usted de hacer las cosas ve usted si no está bajo el dominio bajo la servidumbre bajo la esclavitud de su prójimo cuando estas cosas ocurren podemos ver entonces como el profeta dice aquí ellos vivían y eso es lo que leímos en Génesis 11 ellos vivían sin ciudades ni leyes y todos hablaban el mismo idioma esa es esa misma realidad que los llama ve usted Pablo los llama eso por eso cuando vino Pablo que les dijo allá en Primera de Corintios capítulo 1 dice el versículo 10 eso es lo que le enseñaba a su iglesia os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa y que no hay entre vosotros divisiones sino que estéis perfectamente unidos en una misma que mente y en un mismo parecer se da cuenta Jesús hizo el mismo énfasis puede mirar eso en San Mateo 23 dice la mayoría de la gente quiere que los llamen rabí doctor y bueno dice el verso 8 San Mateo 23 pero vosotros no querráis que los llamen rabí porque uno es vuestro maestro el Cristo escucha esto y todos vosotros sois hermanos Jesús está trabajando por volver la gente al mundo donde Dios tenía el control sobre el ser humano porque el ser humano cuando fue creado fue creado nada más para estar entendiendo que son una familia solo una familia todos son ciudadanos de una sola casa cuyo padre es uno Jesús vuelve a decir aquí el verso 9 y no llaméis padre nuestro a nadie en la tierra porque uno es vuestro padre que tiene los cielos vosotros sois todos una misma casa pero aquí estamos convencidos que somos ecotorianos somos peruanos somos argentinos somos chilenos y todas esas cosas la gente y todavía se sienten orgullosos de ese tipo de sistema de ninrod no y uno se siente privilegiado de esas cosas y hasta y hasta siente el complejo de que de que es más y le ganamos si somos de Perú le ganamos a Ecuador en esto y si somos de Ecuador le ganamos a Perú en esto le ganamos a Chile en esto y cada uno busca con quien mostrar que es superior a su prójimo ¿de donde nació todo eso? en ese mundo vivimos vivimos en un mundo donde se fomenta la competencia ya sea en escuelas ya sea en colegios competencias en deportes competencias en capacidad intelectual ¿ve? competencias en lucha todo tipo es la competencia para mostrar ah fulano jaló ganó fulano ¿de donde es? tal país entonces ganó tal país y ganó tal esto y tal colegio y tal universidad y tal ciudad ese sistema de fomentar la competencia de competir contra su prójimo ¿eso es donde nació? eso no estaba en el ser humano cuando el ser humano fue creado para ser poderoso para ser usted uno que controla todas las cosas uno que tiene poder y dominio nunca lo va a usar su poder contra su prójimo nunca lo va a usar todo dice lo va a usar para fomentar la unidad de la familia la unidad de la jefatura de un solo padre pero cuando se metió a la iglesia Nicolaísmo iba a la misma era eso primero hizo el Nicolaísmo quitó el sentir correcto y el aprecio real y verdadero y el respeto correcto por su prójimo entonces como yo le falto respeto a la gente la manera en que yo actúo la manera en que hablo la manera en que me conduzco eso muestra mi sentir por la gente si mi respeto está creciendo crecerá mi actitud correcta para ellos mi lenguaje correcto crecerá el resultado ve usted cuando el ser humano ya no tiene el sentir correcto por su prójimo él solo se hace daño porque se desactiva todos sus potenciales se da cuenta cuando cuando Saulo piénselo que llegó a ser Pablo tantos potenciales de profeta tenía tantos dones pero todo eso estaba desactivado ¿por qué? porque fariseos y saduceos lo habían convencido esas religiones lo habían convencido que hay que luchar tu religión es la verdad hay que defenderla y cualquier cosa contra tu religión hay que combatirla y Pablo se encuentra combatiendo a sus hermanos entonces todos sus dones de profeta de que podía acceder al misterio de Dios de que podía ir y regresar del tercer cielo todo eso estaba desactivado ¿cuándo se volvió a activar? cuando él tuvo el sentir correcto por sus hermanos cuando él dijo sufro por ellos como mujer cuando los reparto todos los días yo empiezo a orar por ustedes y llorar por ustedes derramar mil lágrimas por ustedes porque quiero que a ustedes les vayan vaya bien y empiezo a enseñarles y a conocer todos los secretos como el pueblo regrese otra vez bajo la quebatura de Dios si cada ser humano lograra entender que el resultado de su vida ve usted depende de él mismo y empezar a entender la posición la condición y el propósito con el cual fuimos creados para ser poderosos pero ¿cuándo el poder se activa? el poder se desactiva de cada ser humano cuando entra al mundo de Babilonia la gente quiere poder para competir poder para soltarlo sobre los demás ay si pudiera cumplirse mis palabras lo que le digo a fulano se cumpliera desea poder para maldecir poder para decir mal poder para hablar mal del prójimo no, no hay poder para eso para eso hay desgracia para eso hay juicio para eso hay destrucción y somos los artífices ve usted de nuestra condición nosotros mismos y nunca saldremos de esa situación mientras usted no se vea culpable porque no puede tener la Biblia ni el mensaje para hallar que alguien o las circunstancias son culpables de su vida no puede hallar palabra la única verdad ve usted sea por la Biblia por el mensaje o por la creación nosotros somos culpables de nuestra propia realidad y cuando vienen estos espíritus para engañarlo cuando viene el nicolaitmo para engañarlo que usted debe disfrutar pensando solo en usted y nada más en el prójimo pero es poderoso es poderoso cuando alguien empieza a pensar en los demás cuando los chinos empezaron a salir de China comunista y empezaron a entrar en Estados Unidos ¿sí? en esas décadas por ahí del 60 del 50 empezaron a hacer un análisis porque en Estados Unidos empezó a fomentarse la delincuencia juvenil ¿no? empezó a avanzar entonces empezó un análisis y juntaron a todos los jueces y a reunirlos y a preguntarlos dice queremos saber porque nunca hemos oído queremos saber en todos los documentos hay de todas nacionales porque de toda nación venía gente de Estados Unidos y se encontraban envueltos en cada caso de crimen los jóvenes pero no hallaban un solo chino uno solo de China en delincuencia juvenil y eso les llamó tanto la atención que volvieron el próximo año el próximo año el próximo año y eso continuaba hasta el punto que llamaron dice a los jueces llamaron a todos dijeron que raro no entendemos no, no hemos atrapado no hay ningún indicio ni uno que esté preso ni nada entonces llamaron a los representantes de las familias chinas a los ancianos a todos le dijeron explíquenos la razón ¿por qué ustedes han logrado eso? ¿por qué no encontramos a estos jóvenes chinos en delincuencia y todo por el estilo? ¿saben por qué? porque nosotros valoramos esta libertad en la que nosotros hemos entrado allá no teníamos eso y siendo que este país nos acogió y todo por el estilo nosotros entendemos que si nuestras actitudes pudieran cerrar la puerta a un chino más que pueda venir aquí si nosotros actuamos mal eso sentaría un mal precedente y eso sería obstáculo para otros otros que también la pasan mal otros que también no tienen libertad nosotros lo hemos logrado por lo tanto buscamos tener una actitud para que no se niegue la posibilidad a otro de los nuestros ahora sí el amor de Cristo solo un sentir humano y aconsejamos a nuestros hijos y les decimos antes que hagas algo primero saca la cuenta del resultado que va a producir tus actos ¿cuánto de honra lo que vas a hacer? va a ser para tu padre va a ser para tu madre va a ser para tu país de donde vienes para tu raza no hagas nada si primero no pienses el efecto de bien para tu prójimo y de esa manera ve usted lograron ese logro vinieron las demás generaciones y todo se corrompió pues hoy día no podemos decir eso pero en esa década no hace muchos muchas décadas eso fue uno de los casos muy sonados que salió en la revista selecciones en Estados Unidos ese caso ¿sí? que el ser humano tiene poder si él se propone algo si él piensa en lo demás esa gente ve usted valoraron ellos porque salen de una vida difícil y ellos dijeron es terrible y es bueno vivir aquí ah dijeron pero no solo nosotros estamos aquí hay otros que todavía están en prisión ¿qué pasa cuando usted piense así? es glorioso salir a la verdad de la palabra de Dios ¿no? pero hay otros que todavía no saben ni la BC de eso hay otros que todavía están creyendo que están ve usted bien sin saberlo que están prisioneros de doctrinas cerradas pero cuando entramos en nicolaísmo igual nos da ya ellos si salen que salgan pues allá verán por eso que el ser humano puede pasar años y nunca accederá al poder de una vida virtuosa de usted por cuanto no entiende que esos poderes más grandes que lo atan operan dentro de él produciendo actitudes que ni se da cuenta es la muerte es la muerte entrando lentamente tan sutil que lo acostumbra a usted a hacer parte diaria de su vida sin darse cuenta que lo está matando pero cuando el ser humano empieza a pensar en su prójimo de la manera correcta todas sus actitudes vuelven a él cuando Moisés empezó a pensar ya no por mí aunque me cueste lo que me cueste quiero libertar al pueblo que profeta como ningún uno pudo operarse dentro de él esos atributos cuando Pablo empezó a entender el problema no es la gente no es la religión el problema soy yo es igual de cierto a ser lavado por la palabra de Dios y cuando volvió volvió con un amor por la gente oh hermano nunca hubo un misionero tan grande que el mundo haya tenido como Pablo uno que dio tantos logros tanta capacidad de profeta que se fue más allá a su poder del mundo visible se fue al tercer cielo volvió recibió revelaciones de allá trajo y escribió el nuevo testamento pero como entró antes cuando odiaba a su prójimo cuando pensaba hay que combatir a los demás humanos completamente nada más tenía la honra y el privilegio y las cartas de bendición de su religión pero cuando él salió al otro mundo a amar la gente ya está dispuesto a pagar el precio que sea porque a la gente lo pase bien no hay otro predicador que haya predicado tan poderosamente como Pablo y que sea el modelo de todo predicador el modelo de todo cristiano se da cuenta el tipo de todo ministro a tal punto que dijo a un ángel del cielo si hablara diferente ese anatema no hay forma de cambiar esto porque Dios le confió tanto simple simple empezó a trabajar dentro de él lo encontramos uno que odiaba pedrega Esteban y porque lo odia no por ladrón se da cuenta no por esto no por lo otro muchas veces se activa dentro de nosotros el odio porque ese odio uno lo odia porque se rió con fulano y no conmigo si porque al de allá lo saludó amable y a mí me dijo hola nomás que tal si o si no estamos atentos a cosas buscando nos ponemos atentos mira el de allá le sirvió tal vez un jugo un batido mejor y a mí menos mira el de allá tiene mejor plato y el de allá por cosita Satanás lo hace con un ojo bien agudo a buscar razones para menospreciar para resentirse para odiar para darle fuerza a la crítica fuerza al menosprecio fuerza al insulto y hace mirar esos detalles y cuando el ser humano decide voy a mirar mejor las actitudes de la gente con respecto ve usted a su condición con respecto a lo que ellos necesitan hay gente que está ve usted un poquito tal vez levantando la mano y queriendo salir de su condición oye ese todavía tiene vida hay que sacarlo hay que llevarlo a cuidados intensivos ¿no es cierto? aleluya por eso encontramos estas cosas por eso le digo nosotros podemos y hemos enfocado mucho Nicolai muy bala mismo pero de una manera un poco más generalizada pero siendo que ha habido un avance ahora queremos profundizarnos un poco más de los mismos temas pero un poco más profundo nada diferente pero más profundo ¿se da cuenta? más amplio ¿por qué? porque es posible ve usted una realidad gloriosa en cada persona entonces si la persona entrara en esa actitud ¿cómo estaría trabajando en su vida? ¿cómo usted la encontraría ellos trabajando en su vida? ¿sabe por qué? porque ellos dicen que cuando me vean a mí que hay deseo de ser libres no pero cuando él entra en Nicolaismo él está prisionero en Nicolaismo no le importa lo que pase con los demás que digan los demás de él no le importa no piensa en los demás para sus actos no le examina qué efecto tendrá sus actos para los demás pero cuando entiende es terrible ¿acaso usted mire a una persona que es derrotada? ¿cómo se siente? algunos lloran sobre todo si es la familia se ponen a llorar en vez de desafiar al diablo y subir en su vida espiritual se debilitan algunos se deprimen algunos se ponen ve usted ya sin ánimo de seguir adelante ¿qué produce la derrota? malas cosas automáticamente usted debe pensar ¿y qué produzco yo con mi actitud en la que estoy? ¿pero qué produce una vida victoriosa? ¿no? piense vaya a un huerto de naranjas ni una naranja vamos a ese huerto a buscar naranjas para que si no hay ni una no hay nada ¿no? pero cuando usted dice vamos allá aunque sea aunque sea del cerco ahí están las naranjas por todo lado así es cuando nosotros empezamos a trabajar ya no por nosotros porque cada árbol no trabajan para ellos trabajan de día y de noche para producir una naranja que ellos no lo van a comer que otro se va a ir lo va a jalar y con toda su rama lo va a arrancar ni bonito ¿ve? para que el otro se alimente y no reclaman por eso solo viven para eso para eso es la vida para vivir los unos para los otros porque cada uno repercute para otro y eso debemos examinar como repercutir para los demás en objetivos gloriosos sublimes que Dios pueda agradarse cuando un agricultor ve usted su producción producir y no dice estas plantas para que producen bien voy a atenderlo voy a limpiarlo voy a recongusto lo hace ¿acaso no dijo Jesús lo mismo en San Juan 15? yo soy la vid verdadera dice Jesús mi padre es el labrador y todo pámpano que en mí no lleva fruto ¿qué va a pasar con el que no lleva fruto? lo quitará pero todo aquel que lleva fruto lo limpiará ¿para qué? para que lleve más fruto esa es la regla esa es la regla ¿se da cuenta? ¿por qué nosotros perdemos oportunidad? porque no tenemos la carga en nuestro corazón de ser ve usted seres que producen fruto para los demás frutos de ánimo frutos de fe frutos de entendimiento frutos ve usted de gozo de alegría es glorioso ver un cristiano que avanza usted lo mira gloria señor cualquier tipo de pensamiento de desánimo rápidamente se va y se asusta pero hermanos nosotros cuando entramos en nicolaísmo ya no nos importa lo que las demás personas digan pero para redención se da cuenta que importaba lo que decía el resto del pueblo vos le enseñó eso a la novia que iba a ser redimida permítame leer aquí en Ruth libro de Ruth Ruth capítulo 3 dice el versículo 9 entonces vos él le dijo ¿qué quieres? estoy capítulo 3 versículo 9 dice entonces le dijo ¿quién eres? ella respondió yo soy Ruth tu sierva extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano que le está pidiendo redención él dijo bendita seas de Jehová tú de Jehová hija mía has hecho mejor tu postrer bondad que la primera no yendo en busca de jóvenes sean pobres o ricos ahora pues no temas hija mía haré contigo escucha esto lo que tú digas pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa ¿se da cuenta? ¿qué es lo que pasa? ¿por qué el ser humano? ¿por qué la sociedad nunca va a salir de su condición? porque ellos no están buscando una opinión de decir fulano es un buen esposo fulano es un buen hijo no están buscando la mejor opinión no más bien ahora es moda si no te sumas a la delincuencia si no te sumas a hacerte tatuaje si no te sumas a la droga si no te sumas al cigarro a la borrachera ¿cómo la ciudadanía? ¿cómo la sociedad? ¿cómo el ser humano va a permanecer en la tierra? el mismo está actuando lo que lo hundirá más pero el ser humano que quiere salir de su condición él va a entender que Dios hará con nosotros que es Jesús diciendo yo haré contigo lo que digas lo que quieras voy a hacer contigo siempre y cuando la opinión de mi pueblo ahora ¿cuánto le importa la opinión de la gente? ese es el problema de la gente no le importa la opinión del pueblo de Dios no nos importa no trabajamos para eso solo nos sumimos en un mundo egoísta de solamente pensamos para nosotros por eso es que no hay forma de salir eso hace el nicolaísmo desinterés en la gente entonces viene a eso balaamismo no solamente ve usted no solamente no nos importa y no hacemos nada bueno para la gente con balaamismo hacemos daño a la gente y buscamos pensar mal de la gente sembramos mala atmósfera venimos con malos deseos venimos con iras con rencores con menosprecio fulano es mi amigo y fulano ni lo quiero ni beber eso es balaamismo balaamismo es un odio secreto balaamismo es un menosprecio secreto balaamismo ve usted me cae mal fulano pero no se lo dice se lo guarda porque balaam quiere lanzar sus maldiciones no se va y dice Moisés te maldigo no se va desde allá de donde lo vea empieza a querer mal decir a Moisés hermanito Dios te bendiga porque viene cuando yo vengo yo no voy a venir otra vez ¿no es cierto? y pequeñas cosas por eso que la gente no avanza ¿ve? entender tenemos que entender las claves hermano no se detenga si usted no logra un buen testimonio de los demás entienda no va a sacar nada de Dios ¿sí? y muchas cosas dicen que me acepten como soy así es el mundo de afuera ¿sí? y la sociedad se lo puede aceptar pero de Dios no va a sacar nada otra vuelta en una rutina queremos enseñar ver por la palabra los secretos que a usted le harán de una manera real un ser diferente no solamente darle un consuelo eres diferente y puedes salir y puedes cambiar no solo eso vamos a traerle la Biblia que no falla que es eterna y que es verdad como usted puede salir si trabaja con ello entonces ¿por qué? yo siempre decía pero ¿por qué pulando hermano no avanza? si yo lo veo con deseo lo veo con esto cuando voy a la Biblia me encuentro ¿sabe por qué no avanza? porque no piensa bien de los demás no sé su pensamiento pero conozco la Biblia por la Biblia puedo ser puedo saber mirar las acciones de los demás cuando ellos no avanzan cuando ellos no buscan enriquecerse entendimiento y ser expertos en la palabra yo simplemente porque a los demás no les respetan porque los demás lo miran para abajo mire Salomón cuando Salomón tenía respeto a la gente él dijo Señor tú me has puesto rey pero ¿cómo voy a ser rey de cualquier manera? Señor dame sabiduría para no para discernir con tu pueblo para no hacer mal las cosas con tu pueblo oh por cuanto has pedido esto ¿qué nos ata? ¿quién nos hace no avanzar? el mal concepto de los demás porque queremos movernos en medio de ellos que me acepten como soy pero cuando usted respetara usted diría Dios mío quiero ganarme el aprecio de ellos porque sé que son el pueblo de Dios no quiero darles problema no quiero dar por eso la Biblia decía Dios dijo le haré a Adán ayuda idónea no problemas ayuda idónea nosotros necesitamos ser parte de esa novia nosotros tomamos la decisión de ser una ayuda exacta idónea precisa para el pueblo de Dios en cada una de sus necesidades aleluya estas actitudes vinieron y nos parecen normal vivimos con eso sin darnos cuenta que estamos presos de Babilonia es guarida de todo espíritu inmundo a veces sería aborrecible nicolaismo balamismo que trajeron a Babilonia en la iglesia nicolaismo balamismo Babilonia que trajo a Esenan en Rod como lo trajo con un deseo sobre los demás creía mejor que los demás y les convenció que es mejor que los demás y luego trabajó para dominarlo a los demás para hacerle daño a los demás y nosotros empezamos a investigar como hablar como usted no nos preocupa nada que no tenemos nada bueno para los demás pero hay muchas cosas cuando se trata de ira de enojo ahí si hablamos bastante pero no buscamos enriquecernos en buenos deseos buenos pensamientos súplicas a Dios atención rápida inmediata a las necesidades de los demás y a correr a Dios quien si puede ayudar a los demás a suplicar por los demás solamente vamos a Dios cuando yo necesito se da cuenta cuando yo necesito pero que pasó con la tsunamita la que recibió el hijo palabra ella empezó a mirar fulano es varón de Dios se da cuenta y empezó a veces dijo pasan por aquí no tienen nada y todo por el estilo bueno vamos a hacer una casa y todo por el estilo cuando eso sucedió entonces dijo lo que ella pida Jessy lo que ella pida ya no hay nada imposible para esa mujer lo que ella pida no pues dijo si algo lo dijo tiene todo no le falta nada pero bueno no tiene hijo dijo es estéril y bueno no hay problema le dijo esa actitud de pensar usted en alguien más Eliseo es tipo de la novia cuando pensó bien por Eliseo Eliseo es tipo de la novia cuando ella bien pensó en Eliseo cuando empezamos a pensar hermano fulano no tiene de repente fulano está en la nada no tiene nada ve y yo lo veo buena persona y todo por el estilo si no puedo darle dinero pero hermano puede enviar su buen deseo puede enviar su oración es más efectivo que un poquito de dinero aleluya por la misma regla se opera lo errado por la misma regla por eso el profeta dice que fueron estos personajes cuando regresamos aquí a números 22 estos personajes decía el versículo 7 fueron pues los ancianos de Moab y los ancianos de Madian con la dádiva de adivinación en su mano y llegaron a Balán y le dijeron las palabras de Balak entonces regresaron Balán hemos venido de parte del rey oh que bien y sacaron sus cajas de joyas de dinero de todo tal vez las tarjetas de crédito de todo mira de todos los bancos tenemos una cuenta y lo que sea si oh y Balán y que debo hacer nada simplemente has escuchado de ese pueblo Moisés el pueblo de Moisés si nos cae mal no debe no debe continuar hay que acabar con él que lo sigo a Balán empezó observe como el Balamismo vino a dicen vino sembrando un entendimiento mira lo bien que te va a ir pero tienes que estar contra tu prójimo para que te vaya bien para que te vaya bien hay que atacar a fulano así piensa la gente que dice el ladrón para que te vaya bien quieres que te vaya bien hoy no tenemos nada que nos vaya bien cojan sus armas hay que matar a unos cuantos hay que robar a fulano el comerciante hoy no hay ganancia para que nos vaya bien hay que estafarlos si de cada 100 libras hay que darle nomás unas 85 para que nos vaya bien el pensamiento de que te vaya bien esa era la propuesta Balán para que te vaya grandemente bien tienes que irte contra este pueblo de Dios tienes que irte contra tu prójimo y el mundo vive así el mundo vive así vive desacreditando todo acaso no dijo el sabio Salomón el que va a comprar dice ah no vale es malo que horrible que feo esto no vale nada te pongo tanto si quieres y cuando lo compra dice si alaba que poderoso negociante que cosa buena me adquirí mientras está en la mano del otro esto no vale no sirve te pago tanto una vez que lo compra dice ay que grande cosa me compre cuando está en la mano del otro no vale cuando ya se lo compró ahí dice lo máximo ¿se da cuenta? así es la condición en la que vive la gente ¿se ve? por eso es que no va a salir de esa condición en la que está observe la propuesta a Balán ¿en qué consistía este Balán mismo? en proponerle mira las grandes cosas que vas a ganar pero simplemente le dice le dijeron las palabras de Balak ¿cuáles eran las palabras de Balak? ven maldísimo un pueblo está muy fuerte está muy poderoso si lo hubiera dicho si lo hubiera dicho eso hay que maldecirlos hay que acabarlos pero sin dadivas no lo hubiese logrado ¿se da cuenta? la persona nunca se levantaría con su prójimo si entendiera si yo me voy contra él me va mal no el engaño es que te va a ir bien si te levantas contra él mira 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 fulano ha cobrado su sueldo levanta asáltalo la gente se mueve contra su prójimo porque fue convencido igual que Balán te va bien te va bien si te levantas contra él ¿si? ¿se da cuenta como el mundo cuando Jesús vino les empezó a enseñar las claves cuando Juan el Bautista vino les empezó a enseñar las claves aquí mire San Lucas capítulo 3 Juan el Bautista viene a enseñaros las claves de cómo salir a una condición poderosa al plan de Dios de tener todas las realidades que Dios había propuesto para el ser humano cuando lo creó dice el versículo 10 San Lucas 3 10 observe las claves dice la gente le preguntaba diciendo entonces ¿qué haremos? ¿qué haremos? observe como Juan el Bautista dice entonces respondiendo les dijo el que tiene dos túnicas de el que no tiene en otras palabras ¿qué? empieza a mirar los que no tienen empieza a pensar y si puedes darlo ¿a dónde les está enfocando? a pensar en el prójimo a pensar en la necesidad de los demás ah hermano cuando cada persona dice yo voy a cambiar mi situación pero empiezo hermano cambia mira trabajemos yo voy a trabajar voy a hacer esto tú también haces eso sal adelante cuando él empieza a tener su deseo de querer ver a los demás adelante a salir mira yo estoy saliendo mira antes me faltaba para esto ahora ya tengo pero trabaja hermano anímate no le empieza a decir anda a hacer cosas cerradas sino empieza a buscar que la persona cambie su situación y usted debe trabajar y cada cosa que usted puede salir adelante pero en su corazón nunca se apague el deseo de poder enseñar a los demás como usted salió cuando usted cuando usted fortalece su deseo y quiere enseñar las claves de como usted lo hizo no tiene que darle dinero ese es un error no tiene que regalarlo nada a la gente porque no lo va a valorar cuando usted le da algo se acostumbran a eso es más se sepultan más ya no salen se acostumbran a no luchar por ello pero cuando usted logra salir algo no esconda los secretos rebelen al otro que él también lo use que su corazón nunca se apague el deseo de ver a los demás también salir hermano hace esto hace esto pero si él todavía está infectado con estos espíritus va a decir hace esto en vez de darme mejor él no porque eso es lo clásico que uno quiere así no va a salir así no no entonces por eso por eso le dice ve que es piensa en lo demás tiene dos túnicas empieza a pensar entonces que es yo puedo que es lo más grande compartir como decían darle pescado o darle enseñarle a pescar no eh darle un poco de dinero o enseñarlo a trabajar ve hoy que necesitas una meja bueno ¿cuántas mejas necesitas 100? bueno yo te voy a hacer una en vez de hacerle una mejor le enseño a hacer y al final ve le va a ir mejor entonces es lo mismo empieza a darle oh hermano pero le doy pero empieza a darle los secretos empieza a motivarlo empieza a decirle mira pero hay dificultades mira lo que yo pasé mira tuve que pasar esto y esto y estas dificultades ¿tú qué crees? que es fácil que la persona se concientice que puede salir adelante pero no va a ser así de simple así de fácil que no se resigne que luche que pelee pero el problema es que nosotros no pensamos en el prójimo y por ese lado nos va bien y por otro nos va mal la falta de pensar bien y buen deseo grande para los demás hace que traiga a nosotros consecuencias malas y luego ay ¿por qué mira así? ¿por qué enfermedades a mí? le tome a la gente ¿por qué a mí señor? ¿por qué a mí? ¿por qué? ¿por qué? porque no empezamos a anhelar a desear deseos grandes para el pueblo de Dios para su fe para su ánimo para su gozo para vida eterna visualizar que cuando llegue esa persona allá Dios le diga pasa pero para ello yo tengo que saber que tiene que operar esa persona acá motivarlo haz esto hermano haz esto pero con mi visión clara que allá Dios no te rechace entonces ¿qué haremos nosotros? el que tiene dos túnicas es el que no tiene y el que tiene que comer haga lo mismo ¿de qué le está enseñando? tome en cuenta a tu prójimo piensa en los demás observe él le dijo dice vinieron también unos publicanos para ser bautizados y dijeron maestro ¿qué haremos? él le dijo no exijáis más de lo que está ordenado entonces vinieron por los de emigraciones los de aduanas y los impuestos ¿no? ¿y lo que haremos? solamente hagan lo que es justo lo que es correcto no exijáis más de lo que está ordenado no le pongas más carga a la gente simplemente trata de no poner cargas a la gente de más por el problema de los fariseos ponían cargas sobre los demás luego dice también le preguntaron unos soldados diciendo unos soldados ejército policía lo que sea aquí diciendo nosotros queremos él les dijo no hagáis extorsión a nadie ni calumíes contentados con vuestro salario ah pues entonces soy hermano solo con mi salario ¿qué voy a hacer? ese es el secreto ahí está la salida entonces ¿qué hace? ¿qué hace el policía? él piensa no me alcanza solución voy a sacarle a mi prójimo más si no tiene nada como inventarlo al final ya pues colabórame con algo que necesito dame para esto me falta para pagar esta letra y saca y saca y la gente lo da pero no lo da de buena voluntad lo da para no ganarse problemas y todo aquello que no viene de voluntad es para nuestro mal eso hace el predicador el predicador igual oye cuando le falta algo empieza rápido a predicar de dinero y a decirles hay una maldición y esto y lo otro si y la gente lo hace y ya no lo hace con gozo no lo hace porque ellos lo ven en la palabra porque ellos quieren alinearse con las escrituras que ellos ven no lo hacen por eso lo hacen porque algunos dicen hoy tengo la lista por si acaso ahí y esas cosas que la persona haga para los demás sin gozo como dijo Pablo Dios ama pero al dador alegre cuando lo hace no lo hace con alegría no lo hace por su propia voluntad traen desgracia y no bien se da cuenta que pasa tal vez este policía puede recibir pues aquí puede recibir digamos unos y tal vez al mes se saca unos 10 mil dólares extra si pero más adelante perderá 100 mil 200 mil porque no es esa la forma de que nos vaya bien la forma de que le vaya bien es que usted busque el bien de los demás ese es el secreto esa es la clave esa es la clave pero en lo natural pensando Balán dijo oye mira que bien me va ahí no sabía que eso no termina ahí eso no termina ahí más adelante como le fue a Balán como le fue a cada uno a Judas porque son leyes con los cuales Dios creó el universo con los cuales Dios ha hecho al ser humano como el ser humano puede tener real éxito como al ser humano le puede ir bien y así y usted hace bien el trabajo no es diferente cuando alguien usted ve un taxista o algo le cobra tanto y usted ve no de verdad ha estado bien el servicio y todo atento y me llevo hasta ah no 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 toma yo te pago de más ¿se da cuenta? pero algunos no no le dicen algo le dicen no 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 hasta aquí vale más y piensan soy vivazo dile que más al cliente vivazo deja más adelante lo que pierdes hermano porque no nos va bien contra el prójimo hay que saber que esas leyes están establecidas cuando Juan el Bautista vino y dijo nosotros que hacemos para recibir al Mesías ¿ve? ¿cuál es? dijo esto deben hacer ustedes nunca se levanten contra su prójimo porque ese es aquello que el diablo hace nosotros caminamos en esta tierra pero caminamos con esas cargas dentro de nosotros sin darnos cuenta que en el momento y parece que nosotros tuviéramos pero que en el momento que nos miraron mal o a cualquier cosita sale a escena toda esa ratillería y uno empieza un disparo y tras disparo y que fulano y que se ha creído y lo otro y uno también no dispara pero hermano más que los árabes cuando por ahí se cae una hoja de un árbol ¿qué es? mire empieza a ejercitarse ¿ve usted? en un deseo correcto para su prójimo observe como el sabio Salomón empieza a hablar aquí estas cosas en Proverbios Capítulo 2 Hijo mío Proverbios 2 Hijo mío dice si recibieras mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti haciendo estar atento tu oído a la sabiduría si inclinares tu corazón a la prudencia si clamares a la inteligencia y a la prudencia dirás tu voz si como plata la buscares y escudriñares como tesoro entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios porque Jehová da la sabiduría y su boca viene el conocimiento y la inteligencia el provee de sana sabiduría a los rectos es escudo a los que caminan rectamente el es el que guarda las veredas del juicio solamente eso es lo que guarda el juicio las cosas justas y preserva el camino de sus santos entonces entenderás justicia, juicio y equidad es lo que uno tiene que entender justicia, juicio y equidad siempre lo que es justo equidad a todos por igual solo la palabra de Dios nos va a llevar a esta realidad nos va a sacar fuera de justicia y todo buen camino cuando la sabiduría entrar en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma la discreción te guardará te perseverará la inteligencia ¿para qué? para librarte del mal camino ¿cuál es el mal camino? de los hombres que hablan perversidades no siquiera que hacen que hablan perversidades ¿por qué? todo lo que la persona habla termina siendo una realidad que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas que se alegran haciendo el mal que se huelgan en las perversidades del vicio ¿se da cuenta? lo que la palabra de Dios empieza a mostrarnos ¿cómo es la propuesta del enemigo? para que la gente entre en este camino donde va a traer desgracia al ser humano todas las desgracias son consecuencias de nuestros propios actos pero son actos que no nos parecen malos son actos que no sabemos las consecuencias que traen pero cuando usted entra a esos actos donde usted se puede vivir una vida cristiana que jamás se haya vivido ¿sabe para qué? para que de una otra manera si no puede ayudar a 10 que siquiera a 1 y si no pudiera ayudar a 1 pero que no vaya a estorbar a ninguno cuando la gente empezara a trabajar de esa manera con un deseo una bendición debida de una vida cristiana correcta para los demás hermanos ¿qué no pasaría en su vida? permítame retroceder a Proverbios 1 esta es la propuesta parece sencillo pero Salomón sabía las claves por eso él empieza observando estas cosas él dice los Proverbios de Salomón hijos de David rey de Israel ¿para qué? para entender sabiduría y doctrina para conocer razones prudentes para recibir el consejo de la prudencia justicia, juicio y equidad para dar sagacidad a los simples o para hacerlo experto al simple para que no se deje atrapar para que la gente no sea ingenua sumergida en actos que no le conviene para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes todo de todo inteligencia y cordura oirá el sabio y aumentará el saber y el entendido adquirirá consejo para entender Proverbio y declaración palabras de sabios y de dichos profundos ¿qué es lo que dice Salomón? esto que ustedes lo ven siendo que es palabras de sabios esto sus dichos son profundos sus dichos esconden misterios revelan la realidad de cómo te va mal y cómo te va bien el principio de la sabiduría es el temor de Jehová los insegnatos desprecian la sabiduría y la enseñanza observe esto oye hijo mío la instrucción de tu padre no despreces la dirección de tu madre que adorno de gracia dará tu cabeza y collares a tu cuello hijo mío escucha esto si los pecadores te quisieran engañar no consientas si los pecadores te quisieran engañar no consientas si dijeran ven con nosotros pongamos acechanzas para derramar sangre acechemos sin motivo al inocente ¿qué es? ¿cuál es el engaño? ¿cuál es el engaño de los pecadores de los demonios de Babilonia ponerlo a usted contra su prójimo en acechanzas contra los demás en pensamientos cerrados contra los demás no te dejes calar a eso no te dejes calar si los pecadores digieren ven con nosotros pongamos acechanzas ¿ve? para derramar sangre acechemos sin motivo al inocente ¿se da cuenta? que nosotros no vigilamos esas cosas ese sentir ese pensar ¿ve? que rápidamente se activa a veces ni nos dieron ningún motivo nadie pero no sé por qué todavía dice y no sé por qué pero me cae mal volando no haga eso no sé por qué pero algo algo adentro lo tengo contra tal persona ¿ah? son espíritus ¿eh? que vienen contra uno dice escucha esto ¿sabe qué dice? hoy los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo ¿sabe qué? hallaremos riquezas de toda clase y llanaremos nuestra casa de despojos ¿dónde está la ganancia? ¿cómo nos podemos enriquecer? ¿cómo nos puede ir bien? yéndonos contra el prójimo estafémoslos ¿se da cuenta? hagamos dólares falsos soles falsos moneda falsa ¿sí? hagamos negocios y de esta manera y bueno ¿se da cuenta? hoy es la moda de sacar dinero a la gente y luego desaparecer estos son los pensamientos que Salomón dice no te metas ahí porque eso parece que te da no te da te destroza te aniquila te destruye pero eso es lo que es el balamismo ¿por qué la gente no avanza? ¿por qué no asciende a posiciones más grandes? porque no tiene el deseo para la gente y a donde usted avanza eso muestra su deseo para los demás todo lo que usted logra eso muestra que está pensando de los demás las cosas que terminará usted llegando esas son las cosas que usted está trabajando para los demás por eso que es tremendo ¿no? a veces como ese espíritu viene y engaña predicadores y le dicen no, no, no nadie supera al pastor y ese es el pensamiento que tienen por eso tú no vas a superar a nadie y la única cosa que te queda nada más ser prisionera a tu iglesia ahí porque nadie más se va a creer porque esos son los pensamientos egoístas para tu pueblo de tenerlo súbdito que terrible que triste que da de buscar escrituras tras escrituras y distorsionarlo para tener súbdito a la gente sin saber que es su desgracia ¿pero dónde está la ganancia? no acechemos a los inocentes no pongámonos contra él no busquemos enriquecernos al costo de ellos busquemos enriquecernos buscando los logros para ellos ¿cómo las grandes empresas se han enriquecido? mire la Apple ¿qué dijo su fundador? no es justo dijo que los ordenadores o las computadoras solamente tengan las grandes empresas y que en la empresa ningún trabajador lo puede manejar porque es tan compleja que solamente un ingeniero especialista tiene que contratar una empresa para manejar la computadora no, no es justo no, dijo no pudiera ¿cómo pudiera yo hacer? poner en las manos hasta de un niño una computadora para que el mundo disfrute de eso para que todos porque es tan glorioso dijo este sistema que lo pueden usar para su trabajo para su negocio para sus estudios lo pueden usar para todo y un medio tan bueno y que la gente esté fuera del alcance no puede ser empezó a pensar ¿ve usted? en cómo hacer más simple todas las cosas para que los demás puedan tener acceso y hoy lo logró vaya a ver las estadísticas de empresa número uno más poderosa del mundo que se puede comprar tres o cuatro países de Sudamérica así al contado todavía ¿por qué? por el buen pensamiento nada más de su fundador y ni siquiera era cristiano ¿se da cuenta? ¡mire Edison! dijo ¿cómo puedo hacer que la gente tenga mejor luz que sus lamparitas que su querosín y todo el humo ahí ¿cómo puedo hacer que sea mejor? ¿cómo puedo hacer? trabajaba, soñaba con eso, lo criticaba lo insultaba, lo recudilizaba lo logró tenía dinero tenía todo ya descansa disfruta ándate de vacaciones no, no, no quiero sacar algo más que la gente tenga algo más que la gente tenga algo más que la gente tenga y a eso se les abrió la llave y trajeron cantidad de cosas cantidad de logros ¿por qué la gente vive y muere sin repercutir nada por su egoísmo? ¿por qué la gente no avanza? no es por la culpa de los demás es por su propio egoísmo que se ha encerrado en su propio mundo no tiene nada de fuerza para buscar cómo hacer algo por los demás eso es el balamismo el balamismo no sólo lo acaba el que lo tiene busca adherir a los demás y el que lo tiene piensa qué grandes riquezas me almaceno cuando yo hago ese trabajito qué grandes riquezas la muerte estaba abrazando sin saberlo ¿se da cuenta? me están mostrando las claves si usted puede ir y trabajar con ello no va a ser no va a ser que hoy lo dice y mañana ya está no trabájelo hasta que sea real luche va a haber obstáculos en el camino el enemigo mismo va a permitir que alguien se levante contra usted para decir no funciona yo quiero pensar bien de la gente pero este no me da ninguna razón va a haber situaciones adversas va a haber situaciones justificables para ponerse contra los demás la gente tiene muchos recursos como Pablo la tenía como Moisés la tenía como Isaías como Elías como Jeremías como el hermano Branjan pero no se activan por causa de que su buen deseo ha sido enfocado de una manera solo egoísta y contra los demás ¿se da cuenta que hoy el buen deseo para uno simplemente automáticamente es mal deseo para los demás oh yo quiero yo quiero esto bueno ¿cómo lo hago? ¿se da cuenta? hoy la gente rápida en su mente se estableció Satanás ha trabajado que ahora quieren lograr las cosas pero así de rápido quiero trabajar hoy y al mes y a tener todo lo que yo pienso tener ¿sí? así de fácil como no lo pueden hacer así entonces empiezan por la estafa ¿no? rápidamente se da cuenta que la gente cede a la propuesta de dinero rápido ¿eh? dinero fácil rápido millonario rápidamente uy rápido quiero ahí no es así porque eso para que usted sea así tiene que irse contra su prójimo ¿de dónde van a salir los millones? ¿de alguien más que lo pierde? ¿eh? pero si le dijeran puedes hacerlo pero si eso sí tienes que trabajar duro tienes que disciplinarte tienes que programar bien tus horarios tienes que ser experto tienes que ser más más capacitado cada día y mientras más tú avances más puedes adquirir justa de una manera justa de una manera honesta no te detengas lo vas a lograr ese camino si es el correcto lo otro es pura estafa mentira ¿se da cuenta? por eso dice ve vamos mira los tragaremos vivos como el Seol enteros como los que caen en un abismo hallaremos riqueza de toda clase llenaremos nuestras casas de despojos echa tu suerte con nosotros hazte socio ven de parte de la pandilla de la sociedad lo llaman ellos de la organización y bueno de la empresa llenaremos nuestras casas de despojos echa tu suerte sobre nosotros tengamos dice una sola bolsa hijo mío no andes con ellos aparta tus pies de sus veredas porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos al derramar sangre y luego dice en vano se tendrá la red ante los ojos de toda ave se esconde para que usted quiera atrapar una ave se esconde la red si usted lo pone a la vista y todo no va a ir la ave a caer ahí pero dice no hace eso las aves mismas no van y se ponen ellos voy a ponerme una trampa dicen las aves no si el venado no dice un telescopeta para dispararme para que tú me lleves a tu casa no es así ellos buscan escapar por su vida pero cuando la gente se va contra su prójimo que hace verso 18 pero ellos mismos a su propia sangre a su propia ellos mismos a su propia sangre ponen a sechanzas y a sus almas tienen lazo cuando piensan mal de su prójimo cuando piensan que hay ganancia y no se controla los demás esa era la propuesta bala mira y si fueron con la grande dádivas de su adivinación mira la ganancia que hay solamente hay que acabar con estos y mira la ganancia que hay no acepte nada contra su prójimo piense lo mejor oh hermano esa es la clave esa es la clave cualquier cosa que usted haga bien ve usted hermanos por ahí otro camino más glorioso de bendición que la propuesta de la tendencia moderna en la que hoy vivimos si entonces ellos a su propia sangre ponen a sechanza y a su alma tienen lazo tales son las sendas de todo aquel que es dado a la codicia la cual quita la vida de sus poseedores quita la vida de sus poseedores codicia egoísmo ambición solamente y eso es lo que Juan el Bautista les enseñó que hacemos nosotros de que les está hablando porque les preguntan les habló del juicio y luego dicen nosotros que hacemos no hagan extorsión le dice conténtese con nuestro salario no cobren más de lo justo y aprendan a compartir con los demás aprendan a pensar con los demás por eso le digo hermano usted hace algo bien aprende una profesión siempre esté hambriento de lo que usted sabe enseñarlo a otro que también le vaya bien pero cual es el pensamiento no le enseño porque me vaya a quitar el negocio así piensan los predicadores no le enseño porque me quita el puesto sabe que hace ese egoísmo en vez de avanzar decrece si no le enseño porque me quita el negocio tal vez lo pierda porque usted se vaya a otro más grande pero no hay retroceso cuando usted es dadivoso en desear que los demás también avance a que los demás también les vaya bien aleluya ahí no hay derrota por eso ¿cuál era la propuesta? ¿se da cuenta Bala? oye mira las ganancias que hay ¿y cómo va a ganar esto? maldiciéndolos los de allá debilitados porque son malos son malos y si piensan fulano es malo y es malo y empiezan a tener malos deseos ay hermano y así estamos esa es de Babilonia esa es la guarida de todo espíritu inmundo a veces soy aborrecible pero debemos trabajar para ser libres de eso a tal punto que lleguemos a esta condición en que Jesús está hablando aquí en San Mateo capítulo 5 dice el versículo 38 recuerden hermanos que estas son recetas para que le vaya bien pues sin ya que nunca más se detenga ya depende de usted que trabaje con ayuda eso sí tiene que trabajar recuerden no va a ser magia no por oírlo no más va a funcionar ¿no? porque el conocimiento es poder si lo llevamos a la práctica si no lo llevamos a la práctica es como cualquier cosa más ¿sí? entonces dice aquí versículo 38 oíste que fue dicho ojo por ojo dientes por dientes si te hacen algo devuelve de la misma manera ¿sí? dice pero yo os digo no resistáis al que es malo al que es malo no lo resistas antes cualquiera que te llene la mejilla derecha vuélvele también la otra ¿ah? que no se quede en nada más ve usted en la biblia que uno empiece a entender esas las claves que el maestro da y al que te quiera poner templeito para quitarte la túnica déjale también la capa que tremendo parece que es para su mal porque estamos habituados al otro pensamiento y yo pierdo y el otro gana es malo y todavía gana no gana ¿no dijo el sabio Salomón que simplemente son acechanzas contra su propia alma? no gana el malo no gana nunca gana no puede ganar hermano pero yo perdí ahí pero más adelante por causa de esa actitud obediente que considera la palabra de Dios le va a ir súper bien aleluya sí entonces dice aquí el 41 y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla ve con el dos ah hermanos se acuerda cuando 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 le dijeron nada más a Rebeca dame un vaso de agua no y dijo bueno no te voy a dar un vaso voy a dar unos diez mil vasos más porque para diez camellos ¿cuántos vasos era? hermano no fue una milla fue más entonces su ganancia fue más ¿qué le hizo? ¿qué le hizo Ruth? a Rebeca este Noemí a Ruth le enseñó del Dios verdadero del pueblo verdadero de la promesa de Dios solo le dio le dio eso ah no dijo eso vale tanto que voy a poner mi propia vida por ello ¿se da cuenta de lo que le vino a ella? esas son las leyes por las cuales la persona va a cambiar su vida por eso que este mundo está completamente lejos de la visión correcta buscan el bien pero la buscan al revés están trabajando por su mal y no lo saben están trabajando por su destrucción y no lo saben están corriendo por su aniquilación y no lo saben pensando que es su bien porque hay leyes con las cuales se rige el universo Dios lo creó así ¿ve? entonces dice el verso 42 al que te pida dale y el que quiera tomar de siempre estado no lo reuses hermano pero yo pierdo así de abierto y así de bondadoso debe ser ve usted la persona cuando ve la necesidad de los demás luego dice oíste que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo pero yo os digo escuche esto yo os digo amar a vuestros enemigos que tremendo esto se da cuenta cuando 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 nosotros miramos en la palabra de Dios nos damos cuenta que el mundo a lo que a lo que ve usted es su bien ellos consideran que es su mal han sido convencidos asústate de Rusia aborrece Rusia aborrece Estados Unidos aborrece el mundo ha sido convencido que sus rivales y él tiene que prepararse y entrenarse como un enro para competir con los demás y conquistarlos y vencerlos cuando le hablas mejor devolverte siervo de los demás no 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 para nada es algo tan malo aparentemente por eso que Jesús fue rechazado porque no ellos no saben que el diablo ha trabajado tanto para darles vuelta a su entendimiento para buscar lo que no les conviene entonces cuando cuando Jesús empieza a hablar de estas cosas oye parece no dice amad a vuestros enemigos bendecida a los que os maldicen hermano como puedo protegerme de alguien que me está maldiciendo bendiciéndolo y como puedo protegerme de alguien que me odie hermano me tienen odio tremendo como amándolo hermano que hago con este enemigo que ya no lo soporta amalo y como con este que maldice bendícelo haced bien a todos los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen ¿para qué? ¿y para qué? ¿para qué es eso? para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos que hace salir su solos sobre buenos y malos y que se oye ver sobre justos e injustos ¿pero sabes dónde hemos entrado? donde Jesús dice que nada sirve el verso 46 porque si amáis a los que osaban ¿qué recompensa tendréis? por eso la gente no tiene nada de recompensa nada de recompensa porque solamente está pensando en el que lo atendió en el que le hizo un favor en el que le hace un servicio ¿no? ¿se da cuenta? por eso que el hijo nada más tiene agresivo con papá y con mamá porque bueno el papá le da la propina mamá le da la comida ¿sí? lava la ropa y todo por el estilo pero no con el resto de madres con el resto de padres el padre no solo por mis hijos por mis hijos no con el resto de la gente no hay la mente de la gente que se ha vuelto tan pequeña se ha cerrado a un mundo egoísta entonces dice Jesús si amáis a los que os aman ¿qué recompensa tendréis? ¿por qué la gente no tiene recompensa? porque yo no estoy operando pero usted bajo el mundo de Dios donde estaban ahí en Génesis 11 estoy operando bajo el mundo de Nimrod bajo el mundo de Babilonia solamente teniendo compromiso con los que tienen compromiso con él pero la persona como Cristo el real ser humano es diferente su compromiso de él dijo de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en el creyente no se pierda la posibilidad para todos que la gente responda eso es otra cosa así es cada creyente así es cada creyente si usted quiere salir adelante debe anhelar el éxito de los demás que ellos no lo quieran es otra cosa pero en su corazón que Dios halle una gran riqueza de deseos de éxito de bendición para los demás aleluya porque si amáis a los que se aman que recompensa tendréis no hacen también lo mismo los publicanos y si saludáis a vuestros hermanos solamente que demás hacéis no hacen también así los gentiles de perfectos como vuestro Padre que está en los cielos de perfectos así en este mundo de Babilonia por eso le decía algunos sobresalen en cierta cosa y en otras cosas no si pero en el mundo de Dios dice aquí vamos a ser perfectos y aquí vamos a irnos más allá de lo que el mundo puede ir su corazón debe ser más grande de lo que el corazón del ser humano puede ir del humano común ve usted empieza a ser un padre que no solamente piensa en los suyos piensa en todos los hijos del pueblo de Dios si y eso no consiste en darle dinero o algo si puedo si tengo lo doy cuando pueda lo hago no significa que todos los días voy a apartar monedas para darle a cada uno su limosna pero hermano hay más grandes cosas que usted puede dar puede repartir sabiduría puede repartir entendimiento instrucción enseñanza ánimo fe buen ejemplo buen testimonio buen consejo hay tanto que uno puede hacer por el resto de los hijos de Dios Aleluya pero que es lo que pasó ve con Balaam él fue motivado él fue movido a ese tipo de actitud ¿cuál era la propuesta? mira las dádivas mira la ganancia que puede haber si nos ponemos contra estos y sabe no hagas hijo mío no hagas eso tú no pones tú no pones una trampa a la vista del animal que quieres atrapar pero cuando tú haces eso tú mismo te estás poniendo una trampa para ser destrozado tú mismo estás buscando tu propia destrucción y no parece así ¿no? porque rápidamente oye mira fulano oye le vendí mal el esto el espeso la calidad y todo y me gané en una semana ¿cuánto me gané? cinco mil me gané en una semana después de un tiempo pidiendo limosna dice pero ¿por qué será? ¿por qué me va a mal a mí? hermano no hay nada que nos ocurra que nosotros no hayamos tendido trampa a nuestra propia alma a nuestra propia vida pero cuando usted entiende Dios déjame vivir mis pocos días o mi gran jornada en la tierra para hacer bien a los demás para buscar ser un testimonio un buen ejemplo ser una vida cristiana que nunca se ha visto usted empieza a escarbar a jalar recursos de Dios para esa realidad aleluya podemos ver esas cosas establecidas en la palabra de Dios miremos un poquito aquí lo que pasaba con este balajón el mensaje cambia de su mente con respecto a su palabra predicado el 18 de abril del año 1965 el párrafo 141 usted ya va entendiendo lo que es Nicolaiimo y Balamimo ¿no? porque hermanos queremos de nosotros sacar toda la soberbia de darnosla pobrecito están prisioneros de Balamimo de Nicolaiimo si pues es el sistema natural pero ¿qué tal el sistema individual? el misterio Babilonia eso nos hará caminar ve usted suplicando a Dios Señor cuántas malas cosas sembré contra mis hermanos y la cosecha va a venir Dios que no sea tan grande que esa cosecha le dé la plaga que no sea tan terrible que no sea tan tremenda esa cosecha porque no me conviene pero de aquí en adelante te prometo que vamos a ser buenas semillas Señor ¿sí? entonces el párrafo 141 dice de este mensaje cambia de Dios con respecto a su palabra ¿sí? cualquier propuesta contra el hermano no lo debo aceptar él debió haber sabido mejor él se debió haber apartado de tales compañeros ¿sí? el ser humano debe luchar ¿ve usted? de una manera honesta de una manera sincera debe decir voy a hacer solución para los demás ¿no? y usted dice oh hermano pero hermano así usted va a ganar más ¿se da cuenta? así es diferente cualquiera 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 valora ve usted un buen trabajo uy hermano dice pero no cualquier persona valora después usted va a darse cuenta que gana más y no es que ya le tiene que sacar a la gente ve usted de una manera ilícita sino que ellos lo harán con gozo ve usted pero si usted hace las cosas bien ya sea en cualquier cosa que usted haga y se ocupe haga más allá de lo que debe hacer para que con el pensamiento que aquel para cual trabajo lo que sea disfrute le vaya bien ¿si? y el primero que se agrade es Dios pero dice que debió haber hecho Balaam ese debió haber apartado de tales compañeros pero ¿por qué no lo hizo? pero todos estos regalos finos la gran ganancia eso es lo que dijo mira repartamos despojos proverbios 1 proverbios 1 ve usted no presta atención a proverbios 1 Balaam ¿si? a esas leyes no lo presta atención que era una propuesta de amigos que lo proponían levantarse contra su prójimo los amigos que nosotros necesitamos son gente que nos enseña a pensar mejor de todos los seres humanos que nos enseñe pensamientos correctos de respeto de buen deseo de ánimo y de acciones en beneficio del resto de los humanos eso es lo que debemos buscar pero el Nicolaimo y el Balaamismo le estancan a usted lo estancan le quitan todo su apetito sus deseos de avanzar ¿por qué? porque usted entra en una actitud que me acepten como soy vivo como vivo vivo como quiero me muevo como yo pienso cuando dijo Pablo ustedes no se mueven en cualquier tipo de monte sino en el monte santo en la nueva Jerusalén en una compañía de ángeles en la gente que tiene listado su nombre en los cielos debiéramos crecer en respeto y en admiración para ellos ha habido un avance pero queremos que haya más avance y que Dios pueda honrar más a sus hijos estas cosas son como ve usted y serán asimiladas por verdaderos corazones valientes ¿sabe por qué? porque hay que despojarse de este tipo de entendimiento de este tipo que no parece que hay mucha ganancia yéndose contra el prójimo él se debió haber apartado de tales compañeros pero de todos cerrarán los vinos son dos cosas la primera la gente dice no tengo yo no tengo ningún deseo malo contra nadie ¿si? y es más engañoso todavía porque la desgracia en la que cae pero no tengo ningún buen deseo para alguien tampoco ¿si? y usted debe escarbar dentro de usted ¿cuántos son sus deseos? ¿no? para el resto de seres humanos si, si el deseo que les vaya bien y todo por eso de una manera general eso no lo va a convencer a Dios Dios tiene que ver en usted esa realidad ¿y sabe por qué nos ayuda a tener un buen deseo correcto? cuando nos juntamos con la gente cuando los conocemos cuando sabemos entonces porque no puedo yo ver usted tener un aprecio correcto de alguien que ni lo conozco de alguien que no traté con ellos y esa ayuda donde el compañero nos ayuda ¿si? y la palabra de Dios empieza a lavarnos de todo lo errado y empieza a producir en nosotros y a nacer en nosotros todo tipo de actitud correcta como dijo Pablo la palabra Dios hace perfecto a todo hombre en Cristo Jesús y lo hace apto para toda buena obra Balaam debió haber sabido él debió haberse apartado de tales compañeros pero todos estos regalos finos y la promesa que este rey dijo ¿no? usted sabe dice el dijo yo puedo hacerlo yo soy el obispo yo puedo hacer lo que yo quiera y le ascendré si vendré si vendrá hacerlo por mí yo lo voy a elevar de su condición en la que está yo Dios le había dicho no lo hagas eso leímos Dios le dijo no lo hagas es mi pueblo ah hermanos pero las propuestas ¿por qué la gente no va a arreglar su vida por las propuestas que todavía tiene propuestas allá todavía no rompe sus tratos de sus codicias de sus deseos de sus pensamientos cerrados todavía está vacío de los anhelos correctos y sus acciones simplemente muestran lo que está pasando dentro del mundo interior de la persona su mundo exterior su mundo visible no es nada diferente de lo que pasa dentro de usted a unos es lo peor otro es más o menos otro es regular pero ninguna de esas cosas nos servirán vaya la gracia con Dios nos servirán aquello que recuperemos fuera del nicolaísmo pasión por conocer la palabra de Dios hermano es diferente cuando una persona entra a ese mundo una persona entrará de día y de noche a escarbar porque no quiere hablarle cualquier cosa la gente entenderá la palabra de Dios es lo mejor que la gente necesita pero voy a hacer de tal manera que lo haga de tal manera que la persona realmente nos vaya en recibirlo nos vaya en conocerlo nos vaya en captarlo eso no lo puede de toda esa inmundicia que nos hace aquietarnos con un testimonio simple con una vida cristiana derrotada mediocre y tibia cada uno fuera del nicolaísmo y de malamimo será otra vida cristiana más poderosa más gloriosa más victoriosa decidamos sacar fuera esa basura de nosotros y enfoquemos nuestro entendimiento de la manera correcta hermano aleluya que tremendo que es lo que pasó esas cosas por eso cuando leemos aquí en volvemos a números 22 podemos leer como es que Dios le dio la respuesta ese pueblo es bendito le decían en el versículo 12 esa es la respuesta de Dios que debió haber hecho Bala váyanse antes que Dios le diga nada él debió haber sabido pero ya pues yo rico en misericordia está bien le digo está bien te digo el pueblo es bendito hermano y nosotros no tenemos que tener ningún buen deseo ningún mal deseo ni siquiera para nadie ni para el vecino ni para nadie afuera porque todos ellos usted entiende son víctimas son víctimas y mientras todavía no crucen su jornada de aquella tierra al otro lado tienen opción de cambiar y uno tiene que pensar detrás de esa persona que vive una vida errada quien sabe hay grandes dones escondidos que se despiertan quien sabe pueden representar a Cristo mejor de lo que yo hago por lo tanto no sé lo que pasa ahí en esa tierra pero ayúdame Señor aunque sea hacer un poco de sal para provocar sed de Cristo aleluya Dios le responde pero sabe que pasó el verso 13 dice así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balaam volveos a vuestra tierra Jehová no me quiere dejar ir con vosotros yo si quiero ir pero Jehová no me quiere dejar ir rápidamente reveló que su deseo era ir que su deseo era hacerlo que su deseo el problema era que Dios está como un obstáculo y si mucha gente ve a Dios como obstáculo no ve a Dios como bendición lo ve como obstáculo de sus grandes cosas que pudieran hacer alguien dice yo pudiera tener un hogar tremendo si no hubiese casado con esta si me casara con la fulana pero Dios dice que no y lo ven a Dios como su obstáculo de su éxito de su obstáculo de su buena vida no hermanos Dios no se los obstáculos Dios es la bendición que usted necesita aleluya es el engaño del enemigo entonces la gente que hace vive tiene su hogar pero resignado no feliz no lleno de respeto a su esposa no lleno de aprecio no lleno de buenos deseos simplemente resignado porque la palabra dice Dios me tiende un obstáculo porque si fuera por mí y hubiera libertad y yo no dijera nada quien sabe cuantos hogares permanecerían si hay que ser sinceros que muchos estamos atados pero considerando a Dios como obstáculo para estar atados de esa manera y así no va a lograr nada se da cuenta pero trabajemos de tal manera que podamos nosotros estar sujetos a la palabra de Dios no porque no podemos hacerlo diferente sino porque queremos ser guiados por la palabra de Dios ser obedientes a la palabra de Dios se da cuenta entonces luego decimos ¿y por qué me tratara mala esposa? simplemente es porque yo tengo esas cosas contra ella ¿por qué me tratara mal la persona hermano solo cosechamos lo que sembramos ¿cómo cambiar nuestra actitud? ¿cómo cambiar nuestra realidad? ¿cambiar nosotros dentro de nosotros nuestro mundo interior? si nosotros enriquecemos nuestro mundo interior a favor de los demás pues los demás será hacia nosotros simplemente es paralelo por lo tanto todas las cosas que nos suceden o nos pasan es nosotros los que hemos trabajado por ello y trabajamos por eso por eso por la palabra de Dios estamos mostrándolo como usted debiera trabajar para mejores resultados usted va a ganar con ello usted va a ser el beneficiado y Dios lo ha hecho así solamente que necesita ser entendido y luego el creyente verdadero si está dispuesto a trabajar por ello claro adentro va a haber un ser un montón de seres inmensos que van a rebelarse contra eso la guarida de espíritus inmundos pero hermano toda esa pandilla de demonios ahí adentro van a hacer su protesta y van a querer intimidarlo y le van a romper la luna de su casa y lo que sea para asustarlo si pero no les tema cuando salgas a la guerra la guerra por una buena actitud aleluya por un buen deseo por un pensar correcto aleluya no tema a esa pandilla de demonios que era Jehová no me quiere dejar ir con vosotros que hizo el rey empezó a mandar más príncipe con más regalos entonces que decía el profeta aquí voy a leerles el mensaje la simiente de discrepancia simiente de discrepancia el párrafo 55 nacimiento de discrepancia el párrafo 55 dice así ¿qué pasó? la iglesia apenas estaba saliendo de Egipto habían caminado apenas unos días ¿y qué pasó? Satanás llegó con su discrepancia en la persona el segundo Caín el cual era Balaam es como el profeta mira esta escena cuando Balaam viene la escena dice Balaam ¿qué era? no era algo nuevo era el segundo Caín era la continuación de lo que empezó allá en Génesis 3 Génesis 4 Caín ¿por qué? ¿dónde nació el celo contra su hermano? ese tuvo un origen ¿de dónde nació el humano contra el humano? nació en Caín por eso Jesús dijo él ha sido homicida desde el principio ¿acaso Jesús dijo el que no aborrece a su hermano es homicida? no es algo simple tener cosas cerradas a veces dice yo no tengo nada no tengo nada bueno tampoco y no puedo ser neutral estoy de un lado o del otro lado y cuando una persona empieza a tener la actitud correcta para el pueblo de Dios usted va a ver la vida de ellos en una realidad poderosa, gloriosa que va a dar gozo es como una flor cuando la gente pasa y no es egoísta con la gente la planta trabaja y la flor empieza a aparecer y no dice qué bonita flor tómame una foto aquí pero usted no se quiere tomar foto en un montón de basural ¿no? ¿eh? entonces es igual cuando ve usted ve a un cristiano por ahí pasando oh hermano usted quiere sacar algo de provecho de esa realidad que es mejor los recursos se muere trabaja no por ella para que otros disfruten igual cada planta la creación entera es así pero que usted lo haga Dios también cada ser humano también debe hacerlo pero solo en el ser humano se le dejó que él decida si lo quiere hacer o no lo quiere hacer pero viene unciones como dicen proverbios 1 para proponerlo operar al revés en vez de ir a favor de su prójimo en contra cada cosa que usted haga debemos ser gente que va a su casa y empieza a hacer un análisis ¿cuánto gana la sociedad con mi vida? ¿cuánto? o solamente yo soy como un parásito que nada más estoy buscando que el gobierno me regale algo que la política algo que todo algo y nunca nada aportando ¿ve usted? haciendo cosas buenas cosas correctas no, no, no se detenga empiece a examinar ¿qué más puedo hacer para colaborar? que a este mundo sea mejor todos han colaborado para lo peor pero yo quiero mostrar ¿ve? que Cristo vino para lo mejor ha venido a mi vida y ha hecho de mí una realidad mejor cada uno que empieza a sacar cuenta ¿ve? de lo que ha hecho ¿cuánto gana el ser humano? ¿y? ¿cuánto puede ganar más? y de esa manera empezará proyectos para crecer más dirá Señor Señor quiero crecer quiero entender más quiero más sabiduría ¿para qué lo quieres? para ser sabio y ganarme yo y yo disfrutar irme de paseo irme de ahí y contarme mis gustos y mis vanidades así no vas a sacar nada porque estás creado estás diseñado de una manera diferente ¿quedeón? ¿quieres salir victorioso? ¿quieres cambiar tu vida? ¿no quieres estar escondiéndote? ¿quieres ser victorioso y no temerle al enemigo? lucha por tus hermanos y cuando luchó ¿se da cuenta lo bien que le fue? ya no tenía que esconderse llegó a ser el juez de todo Israel ¿por qué? porque él decidió luchar él decidió ponerse a sus hombros la responsabilidad de la liberación del pueblo si Dios viene a usted le enseñará lo mismo ¿se da cuenta? entonces por eso el profeta dice aquí que vino Caín el segundo perdón Balaam el segundo Caín el cual era Balaam y sembró la discrepancia entre ellos ¿qué hizo Balaam? cuando empezó esas naciones ¿qué pasó? ¿qué pasó? volvemos a leer el párrafo 135 de Nimrod Nimrod ¿qué pasó allá? decía ¿qué nos dice esto? ¿no? Hermes Mer Mercurio todo esto pero muchas edades los hombres vivían bajo el gobierno de joven no el joven robano sino Jehová de los hebreos que fue antes de la historia romana sin ciudades sin leyes y todos hablaban el mismo idioma así era el libro de los hechos así era Génesis 11 pero después de que Mercurio Belocus o Nimrod y su padre interpretó los idiomas de los hombres por consiguiente él fue llamado un hermenéutico ¿no? un intérprete significa hermenéutico ahora dice el mismo individuo distribuyó a las naciones el mismo ¿dónde fue el origen de las naciones? con Cam de que el hombre debe vivir cada uno debe tener su nación cada uno debe tener su ciudad su pueblo y lo distribuyó bonito una distribución tremenda ¿no? hasta llegar al centrito poblado ahí a la parroquia y bueno ya luego ya la casita ¿no? todos en un sistema ¿dónde empezó? en Babilonia vivimos ahí que ya nos parece normal y nos sujetamos a ese sistema y aceptamos ese sistema ¿se da cuenta? y nos volvemos ¿ve usted? identificados con el sistema que Nimrod empezó nos volvemos nacionalistas nos volvemos defensores ¿ve usted? de ese sistema y nos identificamos con ello pero así no era dice cuando Dios tenía control cuando Dios tenía control no había ni ciudades no había ni leyes pero este individuo hizo y distribuyó dice las naciones cuando eso hizo entonces empezó el desacuerdo entonces empezó el problema entre seres humanos ¿cómo se activó ese sentir que hoy tenemos? ese sentir que hoy tenemos que cualquier cosa que alguien me haga ¿ve? y la falta de aprecio y de deseo por el prójimo de anhelo ferviente ¿ve? si posible de llorar con lágrimas ante Dios para que le vaya bien a mi hermano ¿de qué avance? ¿cómo empezó la escasez de eso? ¿cómo eso se extinguió del ser humano? cuando el ser humano fue movido por Nimrod a un nuevo sistema a un nuevo gobierno cuando el ser humano empezó a estar bajo el gobierno de Nimrod lo cual era de Satanás perdió su armonía con su prójimo ¿empezó qué? el desacuerdo empezó los problemas ese es ese es el mundo ese es el mundo de Nimrod ese es el mundo del enemigo nosotros queremos que Dios trate con nosotros tenemos que volver al mundo donde Dios tenía el control en el gobierno de Dios observe Pablo dijo en cuanto a nosotros depende estar en paz con todos ¿sí? y en cuanto a la ley de esta tierra dijo a César lo que es de César porque ellos tienen el control pero a Dios lo que es de Dios ¿se da cuenta? entonces esa falta de buen deseo esa falta de buena actitud esa falta de interés grande en el corazón del creyente por su prójimo trae las consecuencias sobre él una persona que nada más empieza a pensar solamente con pensarlo como David ¿por qué no mejor una casa para el arca? listo eso cambió su vida una persona que empieza a pensar pensar los muchachos no tienen trabajo de repente fulano ¿cómo hacemos? ¿cómo creamos puestas de trabajo? el solo pensarlo su vida va a cambiar ¿cuánto más haciéndolo? hable con todos aquellos que les empieza a ir bien háblele y dígalo ¿qué te parece fulano? para que ustedes vean que tienen buenos pensamientos a veces no tienen las acciones pero los buenos pensamientos nada más cambian ¿cuánto más las acciones? entonces nosotros entramos a una condición caótica pero no sabemos por qué y rápidamente viene el diablo y dice fulano es fulano fulano es culpable y nos ponen en desacuerdo con los demás cuando nosotros entendemos las cosas nos damos cuenta es el diablo el culpable que empezó a enfocar nuestro entendimiento de la manera equivocada pero Dios envió su biblia para regresarnos al enfoque correcto para regresarnos al entendimiento correcto ¿ve? observe todo eso donde empezó por eso cuando nosotros leemos ¿qué es lo que pasó? dice con Balaam eso no era algo nuevo empezó en Caín el problema ¿el problema quién era? era Caín él era el problema pero él no buscó el problema dentro de él lo buscó afuera y tan convencido que el problema era lo demás que lo mató a su hermano con eso solucionó el problema solucionó descendió más abajo terminó en la marca de la bestia entonces el creyente tiene que tomar una decisión de entrar en una lucha y en una batalla para despojar de su propia vida todos aquellos seres de Babilonia ¿qué hacen de él? una persona egoísta piénselo hermano ningún egoísta ¿tú crees que un egoísta que no piense en nadie va a querer cambiar su vida? deja que un joven o cualquier persona o un predicador empiece a tener el sentir correcto por la gente usted a él nunca lo va a ver detenerse él va a buscar va a amar cada día la sabiduría va a amar cada día el amor de agradar más a Dios de avanzar más en el Espíritu Santo ¿por qué? el respeto y el sentir correcto para el pueblo de Dios hace eso pero el egoísmo la envidia el egocentrismo nos hace a nosotros ser derrotados dice yo si quiero avanzar yo si quiero pero no puedes si no amas al pueblo por eso Santiago dijo si solo pides para ti para ti para tus deseos para tus cosas no recibes nada pero cuando uno empieza a entender como Salomón ¿para qué pidió? no para él se da cuenta entonces fue completo en el mundo la gente recibe dice Dios me bendice Dios me da y lo que pido recibo pero solo en una cosa y en las otras cosas derrotados no puede ver la gente que llegan a ser famosa en todo pero encuentran matrimonio un desastre a su vida y terminan en drogas y terminan en todo tantas cosas erradas que no pueden vencer ¿por qué? porque solamente fueron en algo que se les propone gran ganancia dinero pero hermanos el verdadero cristiano Jesús dijo vosotros perfectos ustedes no vienen en una cosa y en otra no, 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 no vosotros perfectos Pablo dijo quiero que seas prosperado en todo pero como tu alma prospera ¿sí? que nuestro deseo y nuestro entendimiento sea completo entonces el profeta dice ve él sembró la discrepancia vuelvo al mensaje cambia Dios su modo de pensar este es cambia Dios su modo de pensar el 24 el 27 de abril del 65 cambia Dios su modo de pensar párrafo 89 27 de abril del 65 estamos viendo lo que es este esto llegó a ser una doctrina llegó a ser una doctrina se da cuenta que terminó allá afuera somos bautistas una identificación total con carnet con todo somos metodistas somos profetianos somos autoridades somos adventistas y ya somos de esto y en el mensaje está que crece eso y terminará en lo físico también somos de tarro de tabernáculo fulano en otro patrón y es para siempre porque así usted dice ecuatoriano para siempre peruano para siempre argentino para siempre nada más estoy de visita por acá y no se libera de sus propios sentires por eso nos agranda nos gusta su cultura y tantas cosas pero cuando usted es libre de eso usted saca lo bueno de cada lugar si no dice ah que esto no es que esto no es de Perú que esto es de Ecuador y que esto no es de Ecuador esto es de Perú no no ya no tiene esos complejos Caín hizo eso no quiso aprender como su hermano pero es verdad ¿por qué? porque pensaba nada por recibir de los demás estamos hechos para depender los unos de los otros para tener aprecio y amor correcto los unos de los otros párrafo 89 que me dio su modo de pensar párrafo 89 y entonces Dios le dio la respuesta perfecta y bien definida no vayas con él déjalos quietos yo le digo de eso a Balán no maldigas a ese pueblo así bien definida ellos son benditos y eso debiera ser suficiente ¿qué más? dice necesitaba Balán porque cuando Dios dice algo y él no puede cambiar esto noten su voluntad perfecta era no vayas no ataques a ese pueblo ellos son mi pueblo esa era su voluntad perfecta ¿pero qué pasó con Balán? pero para comenzar a Balán no le agradaba a esa gente el nicolaismo nos quita el sentir correcto por la gente el balamismo añade que ni nos gusta ya que ya le tenemos rencor odio ira cólera problema y al final terminamos convencidos por el diablo que tenemos que combatir a este y al de allá y al de allá y al de allá tenemos que combatir dentro de nosotros hermanos tenemos que trabajar por sacar la viga de nosotros ¿sí? y nosotros ganamos cada persona gana luchando por ser una buena cartelera de Jesucristo Aleluya entonces vemos estas cosas que tomaron lugar aquí y vemos las cosas que pasaron con Balán ¿no? entendemos por la palabra de Dios estas verdades entonces con razón el profeta nos muestra aquí lo que pasó con Balán por eso el profeta dijo tenemos que ir allá a números para ver lo que sucedió ¿no? ¿cómo es que Balán entró en esa condición? ¿cómo es que cayó prisionero de eso? dice el párrafo 198 de el libro de las siete edades de la iglesia en la edad de Pérgamo ¿qué vio Balán? ¿no? Balán no vio su desgracia no vio su destrucción piénsalo ahora viene dice el mundo político vienen los poderes de esta tierra ¿qué vio Balán? dice Balán ansioso de tomar parte en asuntos políticos y así ser un hombre grande es lo que vio Balán por eso dijo dijo el sabio Salomón te proponen cosas grandes y mira hagamos esto y andaremos de despojos no, no, no consientas así no se gana así el hombre no gana así no le va bien al ser humano la única manera de que le vaya bien es buscando el bien de su prójimo es del otro lado por eso Jesús vino y enseñó esas cosas pero Balán dice oh ahora vos eres grande ¿no? dice él estaba dispuesto a hacerlo que tremendo hermanos la salida de cada ser humano de cualquier situación que en la que esté él debe tomar una decisión que no debe ser al costo de los demás si se da cuenta el hombre quiere disfrutar o algo irse en el adulterio al costo de arruinar la paz la vida de familia sus hijos ¿qué hace? simplemente ve su cosecha va a ser terrible cuando nosotros no cuidamos de ser canales de bendición de ser gente que son una ayuda a los demás cuando nosotros no vigilamos ve usted el éxito de los demás cuando nosotros no examinamos que lo que yo hago como muevo como actúo cada uno por eso le digo tenemos derecho y hacer las cosas que nos parece como conversábamos con los hermanos la vida cristiana la palabra Dios te libera de tal manera que no estás obligado a nada si usted quiere puede venir a nadie se lo obliga que vengan o que no vengan pero el verdadero cristiano él entiende yo puedo ver en mi casa los cultos tal vez o algo pero él entiende ve usted siendo que de una otra manera Satanás me puede usar yo no voy a dar dijo Pablo no le voy a dar ninguna excusa al diablo él puede usar para otros también desanimarlo tal vez quien sabe soy tan sábio que no necesito ir a compañerismo no necesito de repente yo ya lo tengo para mí pero otro si lo necesita pero al ver mi mal ejemplo quien sabe también tomar la misma actitud y como él no tiene los recursos puede ser arruinado es tremendo el profeta dijo yo quise abrazar a este hombre yo no creo esto hermano y no me gustan las cosas así pero por causa de ellos porque el pueblo dijo pero usted tengo que actuar de esa manera el profeta dijo quise abrazar a este predicador que muchas cosas que a él no le gusta y a él no es su manera de ser de él pero por causa de que el pueblo no haya ninguna o ningún obstáculo él estaba dispuesto a acceder en cosas definitivamente que no tengan que ver con la doctrina porque si se vemos en la doctrina para que otros se pongan contentos ahí sí estamos siendo la peor desgracia que puede haber pero a veces hay que ceder en costumbres en hábitos en maneras de ser y tantas cosas que si puede ayudar oh hermano déjese encender más no por usted déjese de pensar el egoísmo cuando usted piense en lo demás ya no habrá quien lo detenga en su ascender en el mundo de Dios ese es el secreto pero cuando solo piense en usted como Balaam ya no hay quien lo detenga también en su descenso no hay quien lo detenga en su descenso cualquier cosa que pasa rápido somos tendientes a echar la culpa y al ver el problema en el prójimo no es en nosotros es en nosotros algo está mal en nosotros y cuando nosotros entendemos donde está el problema y siempre vamos a buscar el problema ahí hallaremos la solución también pero cuando vamos a buscarlo donde no está ese es el problema que pasa si entonces dice el profeta aquí él quería hacerlo pero viendo que tenía que llegarse ante Dios y recibir permiso para poder impartir la maldición al pueblo porque no lo podía hacer de sí mismo entonces fue a preguntarle a Dios si podía obtener su permiso para dicha tarea ahora no es esa la misma actitud de los nicolaístas que tenemos hoy día los cuales maldicen a todos los que no le siguen por su camino por su mismo camino una de las cosas hermanos que nosotros debemos buscar estar libres de esa cosa nunca crearnos un complejo que si la gente camina conmigo están bien si no caminan si no caminan con nosotros no están bien no es así tenemos que buscar que la gente camine con la palabra de Dios y si es aquello que debe quitarnos el sueño es aquello por lo que debemos trabajar ese es aquello que es lo único que Dios va a honrar si y muchos de ellos no lo hacen por la falta de atmósfera que yo tengo por la falta de fe por la falta de entendimiento o por la forma de presentar la palabra de Dios toda enredada buscar trabajar de no ser obstáculo sino ser ayuda si y trabajar de tal manera que la gente haga las cosas porque lo quiere hacer porque Dios siempre ama al dador alegre Dios no busca que la gente no está satisfecho cuando la gente hace cosas da su tiempo da su esfuerzo cualquier cosa que hace no lo hace de voluntad pero cuando lo hace con alegría porque lo quiere hacer eso es lo que Dios ve y se agrada entonces el profeta dice no es la misma actitud que tenemos hoy de los nicolaitas que tenemos hoy día los cuales malicen todos los que no caminan por su camino Balán le pidió permiso a Dios para ir Dios se lo prohibió pero eso le dolió ahora eso es lo que yo quiero que usted y yo examinemos lo que Dios nos dice como debemos actuar piénselo que pasa dentro de usted le duele o no y ahora mucha gente dice ahora yo entro en la vida cristiana si yo hago esto y empieza sus dolores sus síntomas hermano eso es lo que detectó el diablo de Balán entonces vino con más inyecciones y lo sumió en una actitud de querer maldecir cuál era el trabajo de Balán cómo los maldío cómo busco trabajar de la manera que ya no tengan poder cómo quitarles el éxito de esa manera yo voy a tener éxito sí cómo debiera llorar cada cristiano por cada uno de los hermanos que vemos que hacen un pequeño servicio a Dios pero sabe cuando yo lo hago recién oro por mí pero no tenemos la carga de buscar el éxito de los demás pero esa es la clave ante Dios y esa es la que funciona todas las demás solo es un engaño cuando uno piensa solamente egoístamente en uno solo es un engaño hermanos estamos mostrando estas cosas en la Biblia vamos a parar ahí para que usted ve pueda asimilarlo pueda quedarse enfocado en estas cosas y entender la manera correcta en la que puede trabajar entonces termino estos dos párrafos 199 y 200 de aquí Balán le pidió permiso a Dios para ir se lo prohibió eso le dolió pero Balán persistió prometiéndole aún mayores recompensas y honores recompensas para que para que maldiga al pueblo ah hermanos esa es la cosa que pasa con nosotros Satanás nos hace propuestas de vivir débiles de vivir sin testimonio de vivir derrotados son las mismas propuestas porque ahí damos satisfacción es Satanás moviendo la Balán en aquello que le hacía parecer y sentirse mejor a mayor recompensa y honor entonces Balán volvió a hablar con Dios ahora una sola respuesta de Dios hubiera sido suficiente pero no fue así para el obstinado Balán cuando Dios vio su perversidad le dijo que se levantara y que fuera prontamente salió ensilló el asno y se fue no le dijo está bien está bien anda uy corriendo aleluya gracias señor gracias 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 no a donde va a maldecir el pueblo de Dios a donde se mueve usted a donde corre a traer a ese en un testimonio errado débil a debilitar su vida todo lo que usted hace es contra o a favor del pueblo la vida que usted vive es contra o a favor de la gente porque si repercute si repercute que le vean a usted derrotado si afecta que le vean victorioso si también porque en cada creyente verdadero si afecta en el falso no le da igual es más se alegra dice ah decía yo Dios decía que iban a fallar ya está fallando se está cumpliendo lo que yo digo si albalamita el nicolaísta se alegra pero el verdadero no le duele el profeta miró y Dios le dio una visión al profeta cuando él condenó a esta muchacha a esta mujer anciana que estaba embriagándose con estos dos hombres dijo ándate un ratito ahí detrás de la puerta y te voy a mostrar una visión y cuando vio la visión dice que vio a él cada vez que fallaba vio que otra vez era como que los clavos entraban en las manos de Jesús y la sangre brotaba señor perdóname está bien con tu propia sangre cubierto te perdono ¿se da cuenta? y cada vez que volvía a fallar dice era contra Cristo siempre contra Cristo golpes contra Cristo porque nuestros pecados lo colocaron allá a él ¿cuál era la salida? pues entrate te bautízate el nombre de Jesucristo para perdón de homicida porque ninguno que no fuera homicida no entraba allá pero para ya no seguir deleitándose contra él sino mostrar que no busca su mal del que murió ya no quiere herirlo más ya no quiere hacerlo y puede hacerlo si no escucha y no presta atención a compañeros de esta clase como dijo Proverbios o como dice el profeta que Balán no debió haber andado con estos compañeros no debió haber recibido en su mente estas propuestas es dentro de usted que propuestas tiene lo que debe vigilar y lo que debe cuidarse es su mundo interior si usted cuida ese nadie evitará su éxito en lo natural nadie evitará que le vaya bien de una manera gloriosa pero hay que ser verdadero soldado contra esos seres que aparecen como amigos pero son los mensajeros de la muerte para asumir a la persona de ángel de los dios de profeta de dios a un adivino a un hechicero a un ángel de dragón como Balán estamos viendo lo que es Balán vamos a parar ahí vamos a orar para agradecer a dios por esta oportunidad aleluya tome su tiempo y entre la palabra de dios investigando ve las verdades que en realidad son nuestra necesidad aleluya amado señor jesucristo gracias por este día que nos has permitido señor estar aquí junto con nuestros hermanos fijar señor nuestro interés nuestro corazón nuestra atención en las verdades señor de tu palabra que por ella señor podamos ver el camino del bien el camino señor por el cual nos conviene caminar donde es señor una gran bendición para nosotros cuál es tu camino señor tu instrucción tu guía y que no estemos como Pedro asustado cuando tú venías señor en su ayuda en el mar pensaban que era un fantasma pero tú eras la solución para todos esos poderes que estaban señor buscando aniquilarlos lo mismo es tu palabra hoy para cada uno de nosotros señor que no haya señor más que confianza absoluta a las verdades de tu palabra y una sujeción a la guianza de ella entonces señor que gran final feliz puede tomar lugar en la vida de cada creyente confiamos confiamos que cada creyente tome tu palabra y trabaje con ellos señor en el diario vivir que pueda trabajar de tal manera señor que esos logros vengan a ese en sus vidas confiando en ellos señor te damos gracias por todo en el nombre de Jesucristo y encomendamos cada uno de nuestros hermanos señor a ti que tú puedas seguir guiándolos ayudándolos en sus vidas que tu palabra sea señor pueda ser tan amada tan recibida en sus corazones y que pueda producir un resultado glorioso señor Dios Todopoderoso que también cada hermano que va a viajar pues le comentamos a tu cuidado señor suplicando tu bendición para ellos y que mientras uno va moviéndose aquí en su jornada en la tierra que tu palabra siga señor bombardeándonos señor de esa luz eterna donde toda tiniebla sea sacada de cada rincón de nuestra vida señor en el nombre de Jesús a eso nos encomendamos muy agradecidos por todo señor amén aleluya gloria al señor amén pueden pasar a nuestro hermano Manuel a nuestro hermano Miriam mientras estamos de pie ahí podemos orar por nuestros hermanos quieren sentar a la pequeña a él Abigail es glorioso poder saber que podemos recorrer a Dios para suplicar el favor el cuidado de él por nuestros pequeños es tan glorioso eso aleluya gloria vamos a orar por nuestros hermanos amado Padre Celestial venimos ante ti en esta hora señor reunido junto con nuestros hermanos agradecidos por el tiempo que nos das donde podemos fijar nuestra atención en verdad desde tu palabra que son el bien para cada una de nuestras vidas que podamos prestar atención a ella y seguir su instrucción gracias por esta oportunidad ahora gracias señor también por el privilegio de poder el señor pasar este momento junto con nuestros hermanos de poder que nos doy que nos das todopoderoso sabemos cuántas cosas y cuánto señor poderes del infierno han salido para traer tantos problemas dificultades en la salud en tantas cosas señor sobre la vida de los pequeños pero cuán capaz eres tú señor de extender tu salud extender tu poder señor protector cuando lo solicitamos lo solicitamos en humildad en súplica señor también con un compromiso señor de poder hacer nuestra parte mover señor en nuestros hogares tu palabra y traer la instrucción señor hacia los pequeños que nuestros hermanos reciban padre la sabiduría señor y la revelación de tu palabra el entendimiento y la gracia para que trabajen de tal manera señor llenando tanto su familia de tu palabra que si hay un mañana señor ellos puedan señor ver y disfrutar señor de la alegría donde señor su trabajo sea visible donde esta pequeña señor pueda un día que mañana adorarte a ti y poder ser un testimonio para ti y para tus hijos a ellos señor encomendamos lo abogar en sus hermanos y esta pequeña señor en nombre de jesucristo amén gloria a dios yo lo bendiga hermanos bueno estamos orando también por los hermanos allá en colombia la próxima hermanos yo permite vosotros allá oremos que dios pues esté tanto en escena y les provea lo que necesiten y lo todo lo que se necesite y por los hermanos que van a viajar que podemos anhelar que cada vez nuestras reuniones sean de más resultados de unidad con dios y su palabra que yo lo bendiga a todos aleluya gloria al señor estamos agradecidos por la predicación de la palabra en esta mañana vamos a despedir este servicio invitamos a nuestra hermana juanita a cantar una liberación total gloria a dios aleluya gracias por ver el video que te voy conmigo un día así que va a estar con nosotros donde están sus maravillas y hoy lo digo yo señor mi alma aquí me clama por realidad misionera de bala mismo he sido mi pala me enseña a ser un actor de un mensaje de liberación de un mensaje de la liberación de un mensaje de la liberación a oído mi corazón que en caballos ve�로 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!